Hola, 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 buenas noches, bienvenidos a LAM. Hoy empezamos un poquito más tristes. Hoy se agravó la salud de Silvina Luna, trascendieron un montón de cosas a la tarde que no son reales. Estuve hablando con Ángel, a las chicas les digo qué tal, buenas noches. Tenemos a Paulita Trapani, Ana Laura Román, lo tengo a Martincito Salwe. ¿Cómo estamos, chicas? Y todas las angelitas que vienen estoica. Pero bueno, les quiero contar que hoy hablé con Ángel. Como todos saben, Ángel es el único que habla con el hermano. El hermano de Silvina no habla con nadie. Él estaba bastante mal, bastante triste. Además, por todas las cosas que se dijeron que no son reales. Lo cierto es que Silvina hace tres meses que está internada con un cuadro que ya todos conocemos. En un momento cuando empezó a estar lúcida y le pudieron sacar la tráqueo y empezó a estar un poco mejor. Sin nunca haber salido del estado crítico y del cuadro que trae de base. La pasaron a una habitación normal. No porque haya dejado la terapia intensiva, sino que se le trasladaron todos los equipos para empezar a tratarla en una habitación normal como si estuviera en terapia intensiva porque psicológicamente para el paciente que ya está despierto y está lúcido es un poco más llevadero. Sí, claro. Pero lo cierto es que hoy trascendió a la tarde que ella había vuelto a terapia intensiva y se dijeron un montón de pavadas que se lastimó un brazo, que comía. Un montón de cosas que no son. No quiero ni repetirlas. Entonces yo voy a contar exactamente lo que el hermano le contó a Ángel que es la verdad de lo que está pasando ahora en este momento con la salud de Silvina. La van a volver a intubar. Lo cierto es que tiene mucha agua en los pulmones. Por eso volvió a terapia intensiva. Ya no está reaccionando a los tratamientos. Está muy débil. Su estado empeoró. El estado es muy crítico y está muy delicada. Eso es todo lo que contaron. Torecita. Es una situación muy complicada. Por eso creo que la tenemos ya conectada a Mariana Lestelle. Me gustaría esto hablarlo con Mariana porque como cuando en los programas de este estilo que hacemos que todos lo hacemos con respeto y la queremos se empiezan a decir un montón de cosas que me parece que no son y estamos en un momento con una persona que todos queremos que hace tres meses la está pasando muy mal pero ya la viene pasando mal hace mucho tiempo. Y lo cierto es que me parece que lo mejor es que Mariana nos cuente y nos ayude a desandar un poco este camino. Buenas noches. Mariana, ¿estás ahí? Hola, Yanni. Buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Bien. ¿Y vos cómo estás? Me acaba de llegar, perdóname, me acaba de llegar un mensaje más de Ángel que lo voy a leer que me pide que lo cuente al aire. En este momento acaba de entrar. Está con una sonda en terapia. Atrofia muscular. Agua en los pulmones. Está sedada. Están esperando el momento para poner el respirador. Esperando hasta el último minuto. La están alimentando con sonda. El aparato digestivo ya no le está funcionando como debería. Bueno, estas son las últimas noticias y es cómo estaría en este momento Silvina internada. ¿Nos podés ayudar a explicar un poco lo que le está pasando a Silvina? Yanni, primero lo que quiero decir. Sí. Que porque tenemos que remontarnos a la historia de Silvina, me produce mucha tristeza porque es una chica muy joven. Sí. Lamentablemente en mi carrera me toca ver de estos casos todos los días. Pero no me quiero olvidar de lo toqui. No, es tremendo. No. Porque la primera cosa del juramento hipocrático, chicas, chicos, es primero no hacer daño. Y este médico mesiánico, narcisista, no lo cumplió. Entonces, todo lo que le está pasando a Silvina es una cuestión que todavía no entiendo por qué la justicia no lo tiene preso a este tipo. Bueno, ahora tiene una medida cautelar, ¿no? Que la medida cautelar tiene que ver con el desarrollo de la causa. Eso lo sabés, Mariana. Sí. No puede, ahora no está. Sí, sí, exactamente. Sí, ahora, de hecho, vamos. Tiene una medida cautelar de inhibición de la matrícula de no poder ejercer la medicina. Hasta tanto en cuanto resuelva la causa. Pero en este país... Ahora, de hecho, íbamos a hablar de lo toqui. ¿Cómo se controla eso? Bueno, es lo que todos nos estamos preguntando desde el día uno porque él sigue suelto, siguió practicando la medicina hasta hace muy poco. Ahora hay una cautelar. Vos, Fernanda, tenés toda la data. ¿En qué situación está lo toqui ahora? Lo que él hizo, que es una apelación, apelación, para que vuelva para atrás esta medida cautelar, diciendo que eso es larga, pero, digamos, el resumen es que están cercenando su derecho a trabajar, que es constitucional, digamos. Entonces, los abogados se basan en esto para que él le levante en esta medida cautelar y él pueda seguir trabajando. Lo último que supimos de él hace poco, que lo habían inhabilitado, que ya no podía ejercer. Claro. Pero es una medida cautelar. Y él está apelando. Hay que ver ahora qué decide. Qué cara de piedra que tiene. La verdad es una cosa de locura. No, bueno, son los mecanismos que le permite la justicia. Sí, ya lo sé, claro, claro. Lo único que tiene es que esta medida cautelar, en tanto y en cuanto se desarrolle la causa que tiene como a Trenchi, a Cipolitakis, a Silvina, y veamos cómo termina, ¿no? Y ya tiene una persona fallecida. Sí. Igual se va a tardar como seis meses, supongo, más o menos, en resolver esto. Y mientras se resuelve... La justicia tarda ese tiempo. Y no, todavía no. Él sigue sin trabajar. La verdad cautelar es algo, es como un paréntesis que se pone en el trayecto del proceso. Claro. Quería preguntarle algo a Mariana, a Sani, porque la información que compartías recién indica que están esperando hasta último momento para volver a intubarla. ¿Qué implicaría una reintubación? Mariana. Hola, Paulita, ¿cómo estás? A ver, primero marcar cosas sin hablar del caso particular de Silvina, que nos mata de pena a todas, porque Silvina representa a muchos pacientes y a muchos familiares de pacientes que están viviendo situaciones similares. Sobre todo pacientes que tienen una determinada juventud y de un día para el otro tenés un cimbronazo en la vida con un diagnóstico de salud que no es favorable. Entonces, como decía Janina al principio, más allá de todas las huevadas, disculpenme mi castellano antiguo, que se hablaron, acá hay un trabajo médico de excelencia, más allá de que yo soy una persona de fe y creo en el poder de la oración y no soy una médica ortodoxa que no creo en terapias alternativas. Todas las pavadas que se hablaron de la aromaterapia, de la cosa de esto, del otro, yo no estoy en contra de eso, pero imagínense que en una terapia intensiva uno no puede prender olores porque tenés pacientes internados en la habitación de al lado. Eso yo, Mariana, cuando arranqué a hablar, yo ya dije que eran todas pavadas, que se dijeron un montón de estupideces, a veces hay gente que no sabe, pregunta, le dijo el que le dijo. Ayúdame a entender un poco todo lo que le está pasando y el cuadro de Silvina. Yo empecé diciendo que la iban a intubar en estas horas, pero Ángel ahora me manda otro mensaje diciendo que están esperando hasta último minuto. ¿Qué quiere decir que esperan hasta último minuto para intubarla? A ver, creo que acá hay una decisión difícil de tomar y es una decisión ética, Janina. Porque uno cada vez que hace una intervención médica... ¿Por qué estás hablando de algo ético? Porque cada vez que uno hace una intervención médica, tiene que saber por qué la hace y para qué la hace. Y las consecuencias que puede traer. Y con eso va a cambiar las condiciones de vida del paciente. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, por eso todos los hospitales tenemos comité de éticas. Bueno, eso te lo entiendo. Sí, decime. Silvina siempre tuvo un cuadro crítico porque hay órganos que están fallando como son los riñones y hizo un cuadro más crítico cuando hizo una sepsis que la llevó a una falla multiorgánica de la cual puedo salir porque hay cosas que son irreversibles como el daño renal que tiene Silvina y hay cosas que son reversibles como pueden ser las infecciones. De ese cuadro inicialmente salió, pero eso... El cuadro inicial que estás hablando es la falla multiorgánica. Es de la primera internación. Lo demás todo es irreversible. Exactamente. De la primera internación. Pero eso no cambió su situación renal y los profesionales del italiano son excelentes y si no plantearon un trasplante era porque no se daban las condiciones para hacer un trasplante renal. Porque para eso el paciente tiene que estar entero porque antes... Esto lo explico porque la gente no lo sabe. Antes de hacer un trasplante de cualquier tipo de órgano al paciente se lo tiene que inmunodeprimir para que no rechace el órgano. O sea, se le dan medicamentos para bajarle las defensas para poder hacer el trasplante y después se le dan medicamentos para seguir bajando las defensas para que no rechace el trasplante. Entonces, si los colegas del hospital italiano en tres meses de internación que lleva Silvina en el hospital no consideraron que era posible un trasplante esa patología siguió y es irreversible. Claro, porque era una bacteria. Y en el cuerpo... Bueno, acordate que tuvo dos bacterias decían que por mucho tiempo no iba a poder ser trasplantada que la tenían que sacar de la falla la llevaron a una habitación normal que hoy me explicaban como si estuviera en terapia por una cuestión psicológica porque ya Silvina no estaba sedada y estaba despierta. Pero lo cierto es que hoy me está diciendo Ángel que tiene mucha agua en los pulmones que está muy débil y viste esto último que me mandó que me pone... Está con una sonda. Tiene atrofia muscular. ¿Esto qué quiere decir? Mira, en los pacientes que están internados tanto tiempo, Janina, y mal alimentados porque no se los puede alimentar por vía normal, por vía oral, se hace alimentación enteral que es ponerle una sonda nasogástrica para pasar alimentos para ahí o nutrición parenteral que es a través de una gran vena donde se puede pasar determinados alimentos. Acá también, Marian, disculpame que te interrumpa, me aclara que la alimentan con sonda porque el aparato digestivo ya no funciona como debería. ¿Esto también es irreversible o puede mejorar? ¿O por qué no le estaría funcionando el aparato digestivo? Porque todo tiene que ver con la patología de base que es la falla renal, Janina. Ok. Los riñones no solamente eliminan el agua y los excesos de toxina del cuerpo, sino que están relacionados con todo lo que es el metabolismo, con todo lo que es el funcionamiento pulmonar y renal está muy asociado. Entonces, ella siempre siguió con diálisis. Claro. A veces la diálisis no alcanza y cuando la diálisis no alcanza... ¿Qué quiere decir que la diálisis no alcanza? Que no te alcanza a sacar el líquido que tenés de más, los metabolitos que tenés de más y que a veces la diálisis puede sacar elementos que necesitas que están de más. Además, cuando hay un... Te quería hacer una consulta porque esto vos estás hablando de la diálisis que no alcanza. Ahora pregunto, ella estaba con tratamiento quinesiológico. Evidentemente, no alcanza tampoco para detener la atrofia muscular. Imagino que esto compromete también el órgano de deglución, por eso la sonda nasográstrica. Digo, me parece que es como algo demasiado complejo, ¿no? Mirá, es buenísima tu pregunta, Marcela, porque ya te cuento. Pero en una terapia intensiva con un paciente intubado, como ingresó, como fue el cuadro de Silvina desde el ingreso, empiezan a trabajar los quinesiólogos. El trabajo en una terapia intensiva es interdisciplinario. En un paciente intubado, la quinesiología respiratoria es fundamental. O sea, no empiezan a trabajar los quinesiólogos después de que le sacan el respirador a un paciente. Empiezan a trabajar desde el momento cero que el paciente está intubado. Esto me parece una cosa importante para marcar porque dijeron, bueno, sí, para la recuperación muscular, etcétera, quiero marcar que los quinesiólogos en terapia intensiva son profesionales fundamentales y que muchas veces saben manejar los respiradores mejores que los médicos. Mariana, cuando me dicen que ya no responde a los tratamientos, ¿son a este tipo de tratamientos que le hacen los quinesiólogos? Yo no sé qué es la no respuesta al tratamiento. Mira, yo siempre, Janina... Me ponen no reacción a los tratamientos. Yo entiendo que todo lo que están haciendo no estaría evolucionando. Quiere ser cuidadosa, Mariana, está bien. Acá, yo quiero ser muy cuidadosa Sí, está muy bien. por la familia, por ella, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y por todos los pacientes que están pasando por la misma situación. Mariana... Y acá hay una... Disculpame, Anita, o no sé qué me habló. Ana, Disculpame, déjame terminar el concepto. Y acá hay una cosa muy importante que es la comunicación entre el equipo médico, el paciente y los familiares del paciente. Porque no baja Dios a decirnos hasta cuándo. Son decisiones que se toman en conjunto. En este caso, sería el hermano de Silvina. Son decisiones que se toman en conjunto, en conjunto con la familia, pero uno no tiene que entrar cada vez que intervenimos si hay cuadros que son irreversibles. Y lamento decirlo porque esto es muy doloroso. Nos toca a los médicos vivirlos todos los días y no nos sale gratis. Les puedo asegurar que no nos sale gratis mentalmente porque es muy doloroso no entrar en lo que se llama encarnizamiento terapéutico. ¿Qué quiere decir el encarnizamiento terapéutico? Hacer demasiado que el paciente ya no lo soporte. Hacer demasiado cuando el paciente no va a tener un cuadro que es reversible. Yo meterlo a cosas así. Entonces, por eso hay comité de ética en los hospitales que conversan Yo cuando vos hablás de... A ver, cuando vos hablás de comité de ética te entiendo, vos sos médica y ustedes estudian y son los que saben pero a veces nosotros o la gente los familiares por retener a la persona querés insistís querés más querés alternativas ¿cómo se hace? Está bien que vos si la persona o el familiar del enfermo te pide que sigas vas a seguir pero ¿cómo se hace para que entren en razón? Porque a veces vos ya sabés que no se puede hacer más nada pero el familiar quiere retenerlo de alguna manera. ¿Cómo es ese momento? Yo lo llamo Yanni permiso para partir Ay, pero qué difícil para la familia Qué difícil Permiso para partir Lo que pasa es que a veces perdón, a veces no es vida tampoco No, claramente No, no, es que tenés razón lo que pasa es que nosotros lo decimos desde afuera cuando vos estás metido en este círculo es muy difícil Te aferrás a la esperanza por mínima que sea Siempre te queda un poco de fe y un poquito de esperanza Por supuesto Y no se pierde nunca Siempre te queda un poco de fe un poco de fuerza y más allá de la fe y de la fuerza existe la medicina Claro Yo creo en la medicina Sí, obvio Pero soy una persona de fe Entonces cuando pido una oración por alguien pido una oración que sea lo mejor para el paciente aunque el paciente sea mi mamá Claro Sí, como dices Fernanda Fernanda a veces no es vida Por supuesto Y no lo que yo quiero Si yo confío en la voluntad de Dios Confío en la voluntad de Dios Y creo que los médicos el personal de salud somos instrumentos de Dios como somos como somos todos Entonces es muy difícil es muy difícil y por eso hay que trabajar en lo que es el aprendizaje en medicina en comunicar Claro Porque ahí está el gran temple que puede obtener la familia cuando uno puede comunicar de manera amorosa cuál es la situación y cuáles van a ser los resultados porque más allá de que un comité de ética de un hospital considere determinada cosa siempre tenés la decisión de la familia que no desapega que no termina de comprender y eso es una falla nuestra de no poder comunicar de la manera A veces no es una falla de ustedes a veces es lo que decíamos Karine te agarras Yo entiendo que volviendo al cuadro de Silvina está con su hermano que está solo que es un chico muy joven no tienen madre y padre él hace tres meses que está abocado nada más que a cuidarla y acompañarla me imagino que él debe estar haciendo lo imposible para retener a su hermana y entiendo que todo todo este tipo de decisiones que se toman con Silvina o sea como es la intuban le ponen la sonda todo esto se lo van comunicando y él tiene que aceptarlo o esto los médicos lo hacen lo deciden solos naturalmente no él tiene a ver existe una ley que se llama del derecho del paciente del consentimiento informado que no no solamente aplica la ley de salud mental es una ley aparte entonces cuando el paciente está consciente puede decidir por ilúcido puede decidir por sí mismo hasta dónde sí y hasta dónde no yo les voy a dar un ejemplo doloroso para mí es el ejemplo de mi mamá mi mamá se murió hace seis años y medio de un mieloma múltiple una mujer muy inteligente muy capaz muy culta y me dijo no me quiero hacer más nada yo tuve que hablar pero tu mamá estaba lúcida y con mi hermano para decirle cuál era la decisión de mi mamá entonces hay un derecho que tiene el paciente que lo puede cambiar porque a lo mejor en algún momento no se quiere hacer más nada y después se quiere seguir haciendo cosas pero es importante hablar de estas cosas dolorosas antes de que sucedan las cosas para saber cuál sería la voluntad del paciente ante determinado evento y hasta dónde llegar exactamente hasta dónde llegar o sea que yo en este caso creo que hasta dónde sigo bueno igual Marían volviendo al tema que nos ocupa hoy que es Silvina una chica tan joven que esto nunca es esperable entiendo que esta conversación no la debe haber tenido con su hermano y deben estar haciendo todo lo posible para mantenerla con vida vos decís que no la tuvieron totalmente después de los últimos años de Silvina no lo sé no lo sé no esperaban pero bueno Marían te agradezco un montón el haber salido hoy les mando un beso inmenso gracias por el respeto de siempre son temas duros no gracias a vos por siempre ayudarnos son temas duros para tocar le deseo lo mejor a la familia y siempre las cadenas de oración sirven pero acuérdense tiene que ser lo mejor para el otro no lo que quiere uno bueno muchas gracias Marían te mando un beso un besote inmenso adiós bueno lo tenemos acá Martín en el piso Martín vos fuiste uno de los últimos trabajos que tuviste fue con Silvina en el hotel de los famosos eso fue el año pasado no porque pasa tanto sí 2021 22 ustedes además tuvieron un algo fueron pareja noviecitos hay un tiempo compartido en el hotel pero cuando ella entra al hotel de los famosos ya venía medio en deble de salud viste que ella entró y salió varias veces cómo eran esos días cómo era nos fuimos enterando un poco de lo que tenía Silvina también con ella ahí adentro nos iba contando no sabíamos todo al principio dijimos bueno si puede hacer los juegos y la actividad física está bien ¿ella los hacía los juegos? al principio algunos sí después no los pudo hacer más manifestaba cansancio cuando terminaba los juegos terminaba exhausta rota y en línea general se iba al otro día desaparecía un par de horas ella ya sabía ella tenía esta enfermedad se lo avisa la producción igual entró entiendo que necesitaba el laburo necesitaba la plata lo contó acá cuando estuvo claro fue muy duro para ella exactamente fue muy duro para ella y el tiempo que estuvo la pasó súper bien y siempre ella estaba medicada se sentía mal estaba débil tenía una vida normal a ver tenía sus medicamentos porque estaba dentro de un tratamiento que cumplía con eso yo sabía de eso nos contaba a todos también ah ella hablaba de esto claro el día que después retiró todas sus cosas y nos comentaba cómo era pero ella entra en condiciones de que tenía que hacer tratamientos tenía que salir para hacer tratamientos claro ella entró ella entró y salió varias veces claro me acuerdo dos por lo menos no le preguntaban después cómo te fue pasa que dentro del reality uno no podía preguntar mucho por la parte clínica porque era fuera claro porque la gente no sabía entonces en algún momento ella te dijo en algún momento te dijo no este juego me hizo mal lo tendría que haber hecho no resistí yo recuerdo un juego que fue en la parte de juego de equipos que era uno de los juegos más fuertes del reality obviamente le costó le complicó pero después recuerdo un juego que lo ganó también estaba con esas dos partes que la estaba pasando bien además hubo un juego que le ganó a los mejores por así decirlo qué loco y era de mucho esfuerzo le ganó a todos era de mucho esfuerzo algunos sí otros no tanto eran miti miti pero podía hacerlo había cosas que no podía comer cómo era el tema de la alimentación bueno ahí hay un tema también hay cosas que sabíamos y hay cosas que no sabíamos después que tenía una dieta especial que podía tomar ciertas cosas comer ciertas cosas pero lo sabía más que nada la producción claro ella no hablaba de todo ella no les contaba nada a ustedes yo tuve una charla con ella que me contó vos intimaste un poco más que otros por ahí nunca te contó nada me contó mucho de su vida familiar que no sabía de su pasado el tema de los padres que los perdió muy joven muy joven y muy cerquita también con seis meses también y me contó mucho Aníbal obviamente pero bueno ¿qué te decía de Aníbal? me contó un poco la línea de tiempo como fue con los años desde que se hizo la primera intervención hasta el día de hoy más que nada porque yo le pregunté para saber y me lo comentó todo con mucho dolor pero también muy entera y ahora recuerdo cuando estuvo acá en el piso con Ángel en ese mano a mano que ella habla del tema sí claro que habla pero bueno también en un punto me pasa ahora que escucho estas palabras de ustedes te da como rabia como impotencia escucharla a ella absolutamente claro pero te da rabia escucharla hablar con lo que está padeciendo ahora la tenemos vamos a escuchar lo que nos contaba en ese momento con Ángel ¿imaginas en algún momento que todo esto podía llegar a pasar? no está buena tu pregunta porque se ha hablado mucho de que necesitaba un trasplante urgente y no es así o sea tengo que esperar primero solucionar un tema que también que tengo de salud que hace un año que tengo una bacteria entonces hasta que no resuelvan esa bacteria no me puedo trasplantar me dijeron que muchos estudios me hicieron biopsia de riñón y me salió que mis riñones estaban calcificados los dos los dos y que tenía que entrar en diálisis sí ¿y ahí qué pasó? con Silvina dije no voy a llorar pero tengo el papelito acá es inevitable Silvina yo creo que también vas a ayudar un montón de gente contándolo porque además es muy cruel tener que hacer diálisis obviamente te salva la vida y es una espera hasta que llegas al trasplante por suerte es un país donde se hacen tenemos médicos excelentes se hacen trasplantes la gente sigue viviendo es vida que se va renovando de alguna manera pero debe ser completamente cruel primero peleaba un poco con la situación en sentido de que iba como salía muy triste iba muy triste después es como que uno se va acostumbrando tú te acostumbras a ver a una persona o amiga y esto que ya la conocía de antes y como que te sentís que estás en la misma no sé cómo explicarte y hay momentos de aceptación y hay momentos que me despierto y digo no estoy viviendo una pesadilla pero pero bueno nada estoy acá firme de pie y siempre fui una persona de seguir adelante y ahora siento lo mismo aunque tenga recaída así de ponerme mal y triste son son más los mejores buenos que de los mejores momentos buenos que también busco en el día a día aunque sean chiquitos pero buscar un poco de alegría compartir con la gente que quiero todo eso me hace muy bien ¿estás haciendo diálisis tres veces por semana? tres veces por semana cuatro horas por día a veces duermo las primeras veces como que no podía bueno no sé me llevo un libro generalmente trato de dormir para que no se me haga tan largo y después sí al principio fue así ahora ya sé que el modón es llevarme ya estoy vas encontrando la comodidad pero estás cuatro horas en un sillón en una cama sí igual veo gente mayor también ahí y yo digo bueno me la tengo que bancar lo que pasa que a medida que fui empezando bueno hay chicos que también necesitan diálisis también durísimo y ¿qué te estaba diciendo? que a medida que fuiste empezaste a encontrarle la vuelta de cómo acomodarte sí después los sillones la verdad que son muy incómodos y paso les di para la empresa que deberían cambiarlos porque son cuatro horas que claro estás ahí quieto tipo así bueno entonces cada uno se lleva a su almohadón para estar más cómodo y ahí empecé con un dolor en el ciático y en las piernas desde que empecé diálisis desde la postura esa sí y fue muy duro Ángel muy duro porque se hizo crónico y todos los días es un dolor de pierna de la espalda y cuando no sé de a poquito voy avanzando en sentir dolor al otro día tengo que ir a dializar entonces no llego a ponerme bien de la espalda y fueron dolores que yo nunca había tenido nunca y no sé lo que se van a decir porque son cuando uno vive con dolor no puedes pensar en otra cosa en nada ahora de a poquito están encontrando como los analgésicos posibles para que cada vez me duela menos estamos así como en una búsqueda hace meses ¿sos una chica joven que te toca atravesar todo esto? por momentos ¿qué te sostiene? ¿qué es lo que te tiene con ánimo con ganas de seguir? porque vos siempre fuiste una niña que iba para adelante con mucho humor y la vida te dio golpes muy duros sí, sí me llevé todos los números esta vida ¿no te faltó nada? no me faltó nada no, yo te digo mi hermano es un pilar fundamental ¿cuánto se llevan? no, re bien ¿cuánto? ¿cuánto de edad? ah, él tiene 37 y yo un poquito más chico 42 perdón me emociono cuando hablo de él bueno, tranqui tranqui, tranqui es tu hermano está ahí apoyándote y después los amigos y están siempre la gente que está siempre está siempre y visualizo que voy a estar trasplantada y que voy a voy a volver a el otro día le dijeron a mi vida quiero quiero trasplantarme y quiero volver a recuperar mi vida voy a recuperar la vida pero no va a ser la misma de antes claramente ¿con qué soñás? me pasaron muchas cosas digo, después del trasplante ¿cómo te gustaría que sea tu vida? y como decías vos tener esa energía divertirme más estar con 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 la gente quiero más tiempo sí ver y ver y ver y ver esta nota que la hemos visto un montón de veces es cada vez más dura ¿a vos qué te pasa cuando la ves? no, me agarra eso no sé ustedes pero te agarra una mezcla entre tristeza pena rabia indignación impotencia impotencia ella te blanqueó estos dolores y este calvario que padecía o lo sobrellevaba y no decía nada no recuerdo que hable de las dolencias sí, ella hablaba ella hablaba mucho en el reality de lo que le dolía todo yo lo vi ella habló mucho de eso sí sí, lo contaba dentro de su no se la pasaba no se victimizaba con eso no lo usaba a favor pero cuando le decían algo y no, me duele por esto como se le notaba se la notaba triste se la notaba dolida con muchas ganas con ganas de laburar lo dio todo ahí como vos dijiste lo de los juegos lo dio todo bueno, yo creo que ella también lo hacía porque viste lo que dice en la nota quería recuperar su vida yo creo que buscaba como esos momentos de tener la esperanza de sentirse mejor sí, lo dio todo se ganó peso por peso se podía haber hecho bien la boluda jugaba todos los juegos y eran fuertísimos no a la sensación que tenía conciencia que podía grabarse el cuadro a este nivel no sé si alguna vez lo habló con vos o sea, su proceso era sobrellevar esto que le había tocado pero no sé si para mí no sabía igual que los juegos eran tan fuertes sí, claro nadie sabía pero ella menos no, por ahí no se imaginó que no lo iba a poder soportar porque como dijimos antes uno siempre tiene la esperanza o la fe de que va a mejorar o que no está tan mal como está claro bueno sé que te tenés que ir por eso te decía sí, por eso sé que te tenés que ir al teatro anda nosotros seguimos con el programa las adoro gracias por venir a ustedes chau 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 ¿qué te pasa amor que te veo emocionada triste y llorando? contame no, no puedo hablar ¿por qué? porque, bueno me da mucha pena que por una cirugía por un conchudo una chica tan joven esté transitando esta situación sí, porque es terrible un hermano que no puede tomar ningún tipo de decisión por el dolor ¿eras amiga de Silvina? no, pero no, no no entiendo ¿cómo un cirujano puede hacer esto? alguien que entra para alguien que elige entrar al quirófano para embellecerse para que le cambie la vida para mejor no entiendo la justicia no, yo lo que no entiendo es la justicia sí entiendo que un cirujano se puede equivocar pero esta basura no da marcha atrás pero Shani no se arrepiente viste la nota que dio sí, hace tres semanas lo vimos en un circo como que nada no, él para él la vida continúa exponiendo a sus hijos a sus propios hijos entonces ahí te das cuenta también que el tipo es no, es un cínico no, y aparte después el hermano ¿no? y a vos te mata el hermano eh, sí sí, porque si tiene que tomar una decisión no están los padres muy determinante te sentís un poco identificada por ahí y te emparentás un poco con el hermano de Silvina por todo lo que te pasó a vos sí perder a alguien es terrible más un hermano es doloroso doloroso vos tuviste que tomar algún tipo de decisión vos cómo acompañaste no no, no tuve tiempo de tomar decisión porque fue terrible lo de él pero decirlo mamá claro cómo es ese momento se querés matar vos porque no no querés decirlo es lo peor que puede llegar a decir a un padre terrible y más cuando hay tanta injusticia lo de lo de Silvina es tremendo es una injusticia total es una injusticia total lo que le pasó a mi hermano también fue una injusticia entonces cuando vos decís después la justicia no, no sirve no y todo ese dolor lo mal que quedás cómo destroza una familia cómo fue exactamente lo de tu hermano por si alguien que nos está viendo o escuchando no lo sabe y bueno no, venía un HDP descontrolado descontrolado con la moto sí y él qué estaba haciendo no, no, no terminó de tomar un café y cruzó normalmente la calle la calle y bueno que el tipo dijo no lo podía esquivar por la velocidad que venía porque si lo esquivaba me mataba yo que era lo que tendría que haber pasado yo no lanzo a la muerte a nadie pero es un HDP porque es la segunda vez que causaba algo ah, era la segunda vez que atropellaba a alguien eso no lo sabía había pasado en rojo o algo así todo venía cortándose más ah, claro y la justicia no hace nada qué pena tuvo nada ¿nada? ocho meses sin registro no lo puedo creer claro, eso es lo lo terrible eso es lo más terrible no es mi hermano ese es mi cofar ah, ok perdón así que fue nada y en el momento ¿cómo es? cuando lo atropella ustedes lo llaman le llaman a vos llaman a tus padres ¿cómo es ese momento donde te enterás? y es el peor momento de tu vida a mí me dijeron sufrió un accidente podés ir y me acuerdo que ¿a dónde tenías que ir? al Durán que no ni lo pensé ¿viste? y aparte es algo que no sé es tan espantoso ese momento es uno lo quiere olvidar después obviamente que lo recordás todos los días de tu vida aunque no quieras ¿y cuando llegaste con qué te encontraste? cuando llegué dejé mi camioneta tirada en el medio de la calle no me di cuenta o sea perdés el control de tu cuerpo dejé la camioneta tirada en la calle entré por emergencias y me acuerdo que tiene unos ganchos para las ambulancias ¿cuándo te llaman qué te dicen? ¿cómo te dicen? no, me llaman de mi casa ah, de tu casa tu mamá y tu papá ya lo sabían papá ya había fallecido ah, perdón tu mamá ya lo sabía no, me llama otra persona y me dice me dice por favor me acaban de avisar de que tuve un accidente y yo me imaginé lo peor encima que yo soy medio así como un sexto sentido muy desarrollado y no me daban las piernas para llegarme quedé sin aire me pasó de todo y cuando llegué tiré la camioneta que una persona un policía me dice la camioneta no me importaba nada crucé la calle me meto por la parte ahí estaba todavía a la ambulancia que recién había hacía un rato que había llegado y me resbalo porque hay como unos ganchos que yo creo que debe ser para sujetar a lo mejor el paso de la ambulancia y me caigo y me los clavo en la rodilla entonces me tienen que internar o sea me ponen en la guardia porque tenía un agujero en la pierna me había clavado me desvanezco justo ahí antes de enterarte nada no tenías detalles claro no tenía detalles y cuando me vengo me recupero primero que me reconocen y me dicen pero vos sos Marix sí, sí, mi hermano mi hermano como tu hermano y estaba la ambulancia dice el chico que acaban de traer sí, sí, sí bueno y ahí fue empezó todo ¿qué te dicen? no, que estaba en cirugía pero que era muy ah, o sea él llegó vivo al sanatorio ahí, ahí pero ¿de qué lo estaban? ¿cuál era la cirugía? y yo no hablo mucho de esto porque si mamá está mirando claro y bueno nada y ahí empieza todo lo peor es que a mí me internan me ponen ahí en la sala de guardia claro porque me tenían que coser pero todos los médicos estaban con mi hermano entonces me dice vas a tener que esperar porque nadie te puede coser acá cuando miro así en la otra cama estaba este HDP o sea el tipo también o sea claro yo veo a toda la policía digo ¿qué pasa? me dice ahí está él ¿y ahí qué hiciste? ay y bueno mucho no podía hacer porque no podía mover la pierna la tenía ¿él también salió lastimado? sí él estaba con rayones con el asfalto ¿pero llegaste a tener algún tipo de diálogo? ¿le dijiste algo? no, lo miré y le dije sos un hijo de puto o sea ¿y él? nada, no él no me miró en ningún momento qué actitud tenía imagínate que cuando estábamos en el juicio oral ahí él me dijo de resarcimiento que me iba a entregar la moto destrozada y el juez me dice quiero aclararle Marisa que la moto está destrozada yo digo sos una chica ¿pero cómo de resarcimiento económico? claro ¿de verdad? un hijo de... o sea él te ofrecía su resarcimiento todo lo que él te ofrecía era alarma lo mismo que haya sido con un revólver me ofrecía alarma claro la moto con la que mató a tu hermano sí no, es una moto estaba alcoholizado ¿pero eso de motus propio o porque tenía un abogado? ya ni me acuerdo si estaba alcoholizado pero porque no tenía plata perdón claro Marisa pero eso cuando él te ofrece eso ¿eso se lo aconseja el abogado de él? ¿lo se dice de motus propio? todo siniestro el juez me dijo lamentable lo que tengo que leer pero lo tengo que leer o sea es una locura una falta de respeto ¿y por qué ocho meses? porque uno supone que tu hermano fallece que tiene que haber una... ¿por qué ocho meses? a ver vamos ahí tu hermano fallece es un asesinato claro es un asesinato porque un accidente es cuando se puede claro un accidente es cuando ¿cómo fue el juicio? ¿cómo fue la causa? ¿cuánto tiempo tardó? la causa yo me acuerdo que al año estoy en este acá donde me en el tribunal que me encuentro con este tipo con los abogados ahí es como que empezaba el juicio al año recién empezó el juicio al año y después el juez se olvida de entregarme el cuerpo y ahí eso lo contaste mucho tiempo cuatro años y medio pero a ver ¿cómo se olvida? ¿dónde queda? no, no el cuerpo queda en un lugar resguardado en una morgue judicial no en una morgue en un sector ¿eso es por la investigación? claro así como se van todas las carpetas que yo me acuerdo cuando fui a la morgue buscaban la carpeta como si fuera un desastre una ficha y así como están las carpetas están los cuerpos es una locura ¿qué investigación si ese hombre fue atropellado? no, bueno pero empieza una causa y entiendo que es parte de la investigación son mediciones que se hacen hay peritos hay peritos ¿pero cómo que no tardás cuatro años? eso en dos días se hace chicas, por favor además estaban las cámaras chicas estaban las cámaras claro a ver cuerpo arrollado esto de que no te entregan el cuerpo ¿cuánto tiempo había pasado de que tu hermano había fallecido? ¿y al año que pasa esto? le digo al juez o sea ¿estuviste un año sin que te entregan nunca lo pudieron enterrar ¿ustedes no lo enterraron? ¿no lo velaron? no ¿no se despidieron? claro nadie entonces me dice el juez ¿cómo que no lo enterraron? pero es terrible por eso nos llama la atención que lo toque y siga operando chicas sí, por eso es todo una burda o sea, pará pasa este accidente fallece tu hermano me imagino falleció en el día después de la operación no estuvo mucho tiempo vivo entiendo yo no vos te encontrás con este hijo de puta empieza la causa y durante un año vos no te despedís de tu hermana no llamabas no lo pedías ¿qué te dicen? yo sí tuve que ir al amor y hacer reconocimiento sí, me imagino tremendo ¿sola fuiste? me acompañaron dos amigos míos que son inseparables y fue un momento muy doloroso me imagino muy traumático y de ahí bueno, no verlo más obviamente y después empezar a reclamar el cuerpo viene la pandemia lo más triste es cuando el juez dice ¿cómo que no? que me olvidé de entregarle el cuerpo creo que como si fuera un sobre una tarjeta de crédito que le pasó a entregártela impresionante y después entre ellos se arreglaron esto ocho meses sin registro ¿por qué decís que entre ellos? o sea, ahí empieza porque al principio claro, al principio ya había como una sentencia en febrero en febrero creo que cuando terminaba la... sí, en febrero cuando comenzaba ¿ocho meses preso? o ocho meses no, ocho meses sin registro no es el chiste preso no estuvo preso no estuvo nunca no lo puedo creer ¿y cuál es la pena? pero ¿cuál es la pena? o sea, ¿cuál es la pena? claro, la carátula por haber matado a una persona y no sé, me parece que por lo que entendí la persona para que realmente por una situación así quede presa tiene que matar tres veces algo así o sea, una ridicule se va perfeccionando no, tiene que ver es, bueno puede ser doloso o culposo depende cómo lo considera cómo lo caracteriza no, igualmente lo arreglan igualmente lo arreglan pero de todas maneras las penas por accidente de tránsito en nuestro país más allá de que se agravaron un poco a partir de bueno, casos son leves son muy leves son muy leves son muy leves y es como ella dice la moto es un arma sí, claro el tema lo sorprendente es que no haya tenido una prisión efectiva más allá del retiro de el poder manejar la moto esto es una realidad no, es raro es raro porque lo mató y aparte teníamos esa audiencia culposo o no o doloso de alguna manera es un delito igual y hoy seguramente ese señor está manejando no, y cometiendo de lo suyo Juan Manuel Castam yo siempre los 13 lo pongo en el Instagram porque no hay que olvidarse de los nombres de estos HDP claro, por lo menos porque son asesinos este tipo cuando lo atropella se quedó se escapó lo asistió no, no se puede escapar porque porque estaba herido porque estaba herido claro en algún momento te pidió disculpas te habló se te acercó en el juicio o en las audiencias nunca te miró a los ojos nunca sintió arrepentimiento nunca no, no se lo único que le importaba era no quedar preso nada más la verdad que lo hizo bastante bien porque ¿a qué velocidad iba? y yo la verdad que traté todo el tiempo de anular todo como que mi abogado se encargó de todo porque la cabeza no me da fue un momento muy difícil y muy traumático muy traumático pero si iba a una velocidad que no era la que correspondía era muy alta la velocidad ¿y ya le había pasado? ¿eso es la tropezar? con otra persona claro porque es que es una locura pero escuchame una cosa si por cometer no sé cuántas multas te sacan todos los puntos y te inhabilitan dos meses y sin matar a nadie ¿cómo puede ser que solo ocho meses? pero una cosa pero ahí te das cuenta lo que son las multas las multas no son para enseñarte si tenés que pasar en rojo, en amarillo o en recaudatoria es para recaudar claro es para recaudatorial acá lo único que se piensa es en recaudar y no totalmente en darle una educación a la persona y decir mira la multa va a ser pequeña pero vos aprendés no, no, no ellos quieren recaudar ellos no les importan el muerto pero es lo que dice Fernanda vos por perder los puntos te sacan dos meses el registro dos meses claro yo siempre y sin matar a nadie claro ¿cómo te van a sacar el registro ocho meses? claro o sea por matar a alguien sí y más que de la segunda vez que tenía un accidente de tránsito bueno bueno por eso te digo es el país de la vez cuando termina la causa ¿el juez te explica? te dice son ocho meses porque tu abogado te explica no sí obvio que mi abogado sí que me contuvo aparte era todo absurdo porque cuando se va al no sé 8, 16 de febrero que había la audiencia donde mi abogado dice queda preso queda preso porque estaba todo estaba todo dado para que quede detenido y las cámaras todo o sea daba todo a que iba a quedar preso nos llaman en feria judicial y nos dicen que ya estaba arreglado que no iba a quedar preso que se suspendía la audiencia de febrero y que el señor solamente le habían sacado el registro por ocho meses ¿cuánto duró todo este proceso? de... el juicio el juicio oral no, y habrá sido un año desde octubre de año 2013 2018 perdón a febrero del otro año ¿es un tipo con guita o con contactos? no me parece que no no sé o muy hábil el abogado el abogado que no me parecía un tipo de contacto pero viste que a veces el que menos apariencia tiene es el peor ¿y vos cómo manejabas todo esto con tu mamá? ella tenía que ir con vos no, fue muy difícil no cambié mi vida yo tengo 40 vidas en una porque tuve que dejar mi casa adaptarme de vuelta bueno, nada cuando vos estás acostumbrada a ser súper yo soy una mujer súper independiente por eso ¿tu hermano vivía con tu madre? sí, al último tiempo la estaba acompañando así porque mi mamá no podía estar sola desde que falleció papá por eso entonces yo hacía mi vida ¿hacía cuánto que había fallecido tu padre? 2013 ok ¿y tu hermano? él hacía su vida pero él estaba más con mamá con mamá y bueno entonces yo tuve que cambiar y cambié absolutamente todo ¿y cómo fue el momento que? ahora voy a priorizar a mi madre cuando vos vas a esta clínica y bueno te caes te accidentás y estás ahí tu mamá ya sabía que tu hermano estaba accidentado o vos te enteraste antes no, no, no ¿y cómo fue el momento de hablar con ella y comunicarle? y bueno, no les pedí a mis amigos mitad de mis amigos estaban en casa para que la contengan porque iba a ser lo más duro que iba a transitar pero a partir de ese momento ella empieza los achaques y todas las cosas normales de un padre porque este tipo cagó a la familia claro o sea y arregló la vida a tu madre la aniquiló de lo que era mi mamá lo que es ahora ¿y cómo fue el proceso de las audiencias el juicio toda esta injusticia me imagino que ya lo único que querría en su momento nada te va a devolver la vida de un hijo pero me imagino que por lo menos lo querés ver preso lo querés ver preso lo querés ver que pague lo que hizo uno no cree en nada pero por lo menos a lo mejor en esta se da dije bueno a lo mejor metemos un precedente claro por lo menos llegaron a juicio como todo sí sí aparte parecía que quedaba preso claro todo te indicaba pero que quedaba preso no pidieron la probation porque son capaces no la verdad es que yo soy sincera yo le dije a mi abogado encárgate vos porque a mí la cabeza a partir de ese momento mi cabeza cambió explotó y me tuve que dedicar 24-7 a mamá claro sí sí y cambiar la vida y adaptarme y todos esos años aparecer de vuelta a ser una nena porque ella me trata como una nena o sea es todo un tema no si le había afectado la muerte de tu papá me imagino que la muerte de un hijo no aparte de esa manera voy a tomar un café y vuelvo ¿qué edad tenía? ahí era en la calle ¿qué edad tenía? creo que 54 ¿y dejó familia? no ya estaba separada pero lo peor fue también el proceso mientras te entregan el cuerpo el tiempo que tardaron eso es todo yo no puedo creer el día a día de esperar que te entreguen a tu ser querido para darle sepultura y que pasaba el tiempo y todos sabíamos porque ella estaba totalmente desaparecida de los periodistas sabíamos que ella no quería hablar con nadie ni aparecer hasta resolver ese tema ¿verdad? ¿cómo fue ese año en tu vida? ¿tuviste que acompañar a tu mamá cuando les entregaron el cuerpo que hicieron las dos? no yo me encargué de todo de todo todo el tiempo ¿estabas trabajando? cuando no yo sí con el tema de de tu negocio de Yurama sí pero yo di un paso al costado de lo artístico porque la verdad es que no tenía ganas de sonreír casi digo ¿de qué me voy a reír si la estoy pasando mal? o sea la verdad es que la estaba pasando pésimo ¿y cómo fuiste encontrando? el dolor no se va nunca pero ¿tu mamá volvió a sonreír? ¿cómo es el día a día de ella? y son momentos son momentos pero ella por momentos se queda ida ¿viste? ahora tenemos que empezar con un psiquiatra o sea no la remonta más la situación ¿por qué tienen que empezar con un psiquiatra? y porque ella no, no, no está con mucha angustia con mucha depresión porque aparte es una señora mayor ¿qué edad tiene tu vieja? ¿80 y? 85 claro cerca de mamá y está con mucha depresión pero mamá era súper activa claro y esto le cambió la vida pero la medición le surge a partir de tu hermano ahí comienza lo que pasa es que el médico me dijo quiero olvidar tanto todo que olvida todo quiero olvidar esa situación en ese momento pero no no hay forma no hay forma la que la remo todos los días y no hay manera o sea Juan Manuel Castán le arruinó la vida a ella primero a mi hermano ¿no? se la sacó que eso es lo único que no tiene precio y después le arruinó la vida a mi madre y a mí me aniquila todos los días porque es una lucha y vos estás ahora yo sé que la acompañás mucho porque de hecho la última vez que salimos yo te llevé a la casa de ella vos vivís con ella ¿cómo la arremás? ¿cómo haces? y bueno trato de tener una vida en casa porque vos también tenés una vida o sea y tenés que disfrutar de la vida pues sos muy joven claro pero es muy difícil claro aparte ahora le agarró esa cosa como están las dos solas sí y le agarró esa cosa como uno tiene familia pero en el fondo estás con los allegados que es tu madre obvio obvio y ahora le agarró eso que si salgo bueno es tarde tenés que volver claro volví a los 16 no pero yo entiendo que ella no debe querer estar sola y debe tener miedo no ella tiene miedo de perderlo porque mi hermano dijo voy a tomar un café y un hijo de puta no volvió es entendible entonces es entendible está muy pendiente de vos se llama todo el día no yo me acuesto a dormir que aparte es volver a es como volver no sé si me entienden te entiendo como volver a la adolescencia claro y yo siento que a la noche viene a verme mientras dormís la amo volver a tu habitación claro ¿entendés? están viviendo juntas sí claro y cómo la voy a dejar no no pregunto o sea si vos me decís priorizás un novio que tu madre no priorizo a mi madre o sea que hoy terminás de laburar por ahí podés llegar a comer con nosotras o no y te vas a dormir con ella todos los días todas las noches ¿y cómo te espera despierta? paso por mi casa por mi casa paso por pequeños momentos para buscar ropa Dios mío sí aparte ustedes se ríen pero es verdad tengo en una casa y en otra ropa claro porque vas dejando y cuando se me enoja me dicen llévate todo nos ve en la tele y yo digo ¿y a dónde la llevo? ¿a cuál de las dos? nos ve en la tele te espera con la comida todas las noches no 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 ya ella no cocina más no bueno pero te espera como para comer te espera despierta totalmente y si llego y me quedo en el living y no la voy a ver porque seguramente se acuesta ella yo le di le digo tiene una campanita ¿viste? y ya escucha y entonces voy ¿qué pasó? no tenés que venir a saludar no me tiene como una criatura de 15 yo la entiendo porque sos todo lo que tiene en la vida y el día a día cuando se levanta la mañana ella sale tiene algún tipo de vida o está en casa te espera vos laburás todo el día tiene gente que la acompaña todo el tiempo van a almorzar todos los días afuera sale a caminar bueno lo que puede hacer ¿viste? también con esa edad con su bastón pero como yo le digo siempre tratar de que esté bien de que no de que no piense de que ¿cómo se hace para que no piense? no, es muy difícil es muy difícil es muy difícil debe ser algo que no lo hace fíjate que yo cuando empiezan las vacaciones lo primero que hago es irme con ella a corrientes para que esté con su familia qué buena hija que sos sí, amorosa yo es que siempre prioricé el amor por mi familia siempre porque los amigos van y vienen a veces igual tengo muchos amigos de fierro pero la familia no tiene precio por eso cuando yo escucho a Tomy Dente a Fer Dente digo chicos tenerlos sí, eso el otro día también te enojaba levantar el teléfono y decir ché, ¿cómo estás? o sea, ¿por qué uno tiene que perder algo para darse cuenta de lo que vale? a mí la vida me sacó mucho así como me dio muchísimo laboralmente y económicamente yo creo que al mismo nivel o a más me lo quitó qué fuerte y vos porque me dio demasiado y a veces cuando te da tanto y vos con esto que te dio tanto vos nos contás que me angustia también perdón sí, porque tengo puedo tener la vida que quiero y sin embargo yo la puedo disfrutar claro ¿cómo haces vos para encontrar tus momentos? porque vos sos una persona que la vida te quitó un montón te quitó también el amor de tu vida tu papá también se fue joven tu hermano fallece de esta manera tan trágica estás acompañando a tu mamá sos muy buena hija yo la he llevado a la casa a las 3 de la mañana y vos ¿cuál es tu momento? ¿cuándo disfrutás? yo ya sé que vos trabajás sos divina claro pero a la persona a la mujer a Maritza no vali no a la bomba ¿qué disfrutás? pequeños momentos ¿cuáles? pequeños pequeños momentos con nada cuando estoy super de buen humor disfruto pequeños momentos y es como que me programo porque la verdad es que a veces la cabeza no tiene ganas ¿y cómo encontrar las ganas? por eso creo que Yurama crece tanto porque toda esa energía que tengo que es mucha ¿y es positivo tanto laburo? la meto y para mí sí claro me hizo crecer mucho en lo que es Yurama por esto porque tengo demasiada energía a veces contenida esto es happen tengo mucho enojo que no que bueno no con esto que pasó con la injusticia tengo enojo con el país con que todos sean tan corruptos tan HDP que pase esto de la nena ¿entendés? que los chorros los derechos humanos y la puchi que lo parió y todo y que nosotros que somos personas de bien laburantes que pagamos impuestos que tratamos de ser respetuosos respetamos vamos a a lo que dice hace 50 vas a 50 dice a 60 vas a 60 cuando te pasa algo siendo un buen ciudadano nadie está de tu lado y ¿entendés? no sé entra un delincuente a matar a una persona a su casa que está durmiendo que no tiene arma la persona que está en la casa se defiende con lo que sea por una situación mala mata al delincuente y queda preso el tipo que está durmiendo que no salió con un arma o sea el día que Susana Jiménez dijo el que mata tiene que morir y yo no salgo con un arma yo me rompo el lomo de que tengo uso de razón nunca tuve tiempo de pensar en la droga de pensar a ver a quién mato porque la educación que me dieron y mi forma de ver la vida y mi enseñanza hizo que solamente me encargue de mí de progresar de de llegar y lograr mis objetivos trabajando no salir con un chumbo a matar a laburar como dicen ellos que salen a cagarle la vida a la persona que matan y a toda una familia en un país donde no hay justicia que injusto ¿no? pero pasás un semáforo en rojo como siempre es gordo y hasta que no pagás la multa es capaz que te sacan el auto loco ¿y la muerte qué? la muerte no tiene valor en este país ¿a tu hermano lo recordás todos los días? todos los días sí, obvio claro ¿cómo era él? no, divino 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 yo empecé Yurama por él porque me dijo vos sos tan creativa tendrías que empezar a fabricar y empecé en el 2017 tenían un vínculo cercano porque viste que a veces no te hablo de los dentes pero mi familia es súper unida todos somos muy muy unidos ¿comían juntos los fines de semana? bueno, es que somos muy ¿él tenía hijos? no, no, no ok, no tenía hijos son una familia por eso son una familia muy chiquitita muy chiquita y muy libres todos muy independientes muy de hacer nuestra vida pero vos la perdiste la independencia desde que se fue él sí, totalmente pero no estoy a disgusto no, yo sé que no estás a disgusto en absoluto creo que por algo será yo siempre digo por algo será es lo que te tocó fui muy feliz toda mi vida no me puedo quejar de nada porque la verdad es que yo la pasé bomba la pasé bomba ¿no? 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 bueno, sí pero yo soy feliz pero mis plenos momentos son muy pequeños bueno, y en esos momentos ¿cuáles son? además de Yurama no, tengo momentos ¿te divertís? ¿te relajás? sí, sí, tengo momentos porque esta angustia yo la veo seguido la de tu hermano siempre que tocamos estos temas ríspidos vos siempre vas como y cuando vos tenés una muy buena familia y te empiezan a pasar estas cosas es muy doloroso es imposible no sentirte mal es imposible olvidar el dolor va con vos lo empezás a saber manejar me imagino que al principio debe haber sido insoportable no, yo pensé que me iba a morir ¿y cómo fue cediendo? cuando me dijeron no resistió no entendía nada o sea lloré tanto, tanto, tanto lo que pasa es que como yo digo siempre uno se tiene que desahogar tenés que putear tenés que... sí, vos te desahogás vos contás yo me desahogo porque nadie te va a sacar de esto vos podés hacer con un psiquiatra una muy buena terapia pero ¿sabes lo que pasa? ¿no hiciste terapia? sí, yo estoy por Dios el psiquiatra full el psicólogo me dijo no, no, esta chica no es para psicólogo es para psiquiatra pero bueno igualmente el psiquiatra siempre me dijo que tengo una forma de ver la vida que lo impresionaba ¿no? cómo la tenía tan clara pero obviamente a veces necesitas una convención una pastillita o algo porque a mí cuando vos estás tan clara te veo tan potente me da la sensación de que detrás de esa potencia hay una cosa como que se defiende con la potencia y que estás como triste no, es que en el fondo yo tengo una gran tristeza sí sí, sí y a veces toco un pico de expresión porque bueno porque me va muy bien y es lo que te digo cuando vos te va tan bien y sentís que no lo disfrutás del todo por ahí claro, ¿por qué no puedo disfrutar? ¿pero por qué no mando toda la mierda? pero es un decir ¿no? sí, ya sé ya sé lo que estás diciendo diferentes cosas como que me chupe todo un huevo y no podés claro, es que aparte que me podría chupar todo un huevo tenés mucha responsabilidad porque cargas con tu mamá tengo mucha responsabilidad tengo mucha responsabilidad con mis empleados me preocupo por sus familias me preocupo por que estén bien por que se lleguen a sus casas que no se enfermen mis empleados que a veces llegan y me dicen me afanaron digo, ¿y cómo? y me esperaron cuando bajé ¿y quién se preocupa por vos? no, pero vos sabés que soy muy fuerte ya sé, pero tenés que dejar que alguien se ocupe de vos yo te estoy hablando de un hombre no, no, ya sé ya sé, mis amigos pero yo saben que yo soy muy particular pero vos viste lo dejás todo no, no, pero no sos particular vos necesitás también que te pregunten sí, pero soy muy particular que sos solitaria ella puede todo sí, yo soy muy solitaria me gusta ayudar mucho a la gente por algo ayudo a los perros por eso me molesta la injusticia de hecho contaste en una nota que tu sueño era irte sola a Europa sí para no hacer nada sí totalmente es que lo puedo hacer y hacelo bueno, no principalmente mi madre claro yo no hago cosas ahora porque está ella y está primero ella y último ella y ella pero nada o sea este hijo de puta que mató a tu hermano además de matarlo a él le cagó la vida a tu madre que perdió a tu hijo y a vos también te truncó o sea, se cargó porque no es una sola cosa la que pasa que es lo que volviendo a Silvina con lo de lo toqui acá hay un hermano que la está pasando tremendo amigo pero aparte de alteración de la vida de tu entorno familiar que se te alteró toda tu vida además del dolor hablo porque el dolor de tu hermano es tremendo sí, por eso yo creo que a veces los jueces no tienen idea porque vos hay un montón de cosas que no estás haciendo o que no estás disfrutando cuando las podrías hacer totalmente totalmente igual disfruto disfruto de todo lo que hago porque sos una gozadora y se te nota y llegas acá al canal todos los días contenta a mí desde que me levanto pero tenés un desco siempre como de tristeza y esto que te trae porque por dentro va una procesión de dolor obviamente porque te digo esto me dio tanto la vida me rompí el alma sí, ya lo sé me dio todo lo disfruté a veces digo que me dio demasiado pero te sacó mucho también pero por qué me sacó tanto me hubiese dado menos ¿entendés? por eso yo después a veces pienso que los extremos cuando te explotás y ¡uy! Dios mío uf ¿por dónde viene el golpe? yo una vez se lo dije a Rodrigo esto nos va demasiado bien gordo y por algún lado va a venir la trompada porque es así no es que quieras ser ¿entendés? una mina negativa o sea como que temes o te da miedo cuando está todo muy bien como crees que algo va a pasar no pueden ser tan perfectas yo fui una mujer que me enamoré perdidamente que fui inmensamente feliz que hay mucha gente que no logra eso ya lo sé de estar totalmente enamorada de ser feliz de decir ¡guau! no puedo más exploto de felicidad y exploto de tristeza ahora pero bueno pero igual yo la sé llevar no se preocupen que no el caso de Silvina me pone muy mal porque yo sé que el hermano tiene que tomar una determinación es algo que ¡uf! te queda grabado en la piel lo vas a sufrir demasiado pero tiene que sufrirlo el momento que Dios quiera no tenga que pasar pero si tiene que pasar lo tiene que sufrir y va a tener que son los momentos de la vida que a veces uno no puede eludirlos ¿no? y también tiene que ver yo creo que si Silvina habló con él yo no sé si Silvina no lo dijo acá frente a Ángel le dijo muy claro yo quiero vivir yo quiero vivir yo imagino conociendo a Silvina que le habrá dicho hagamos todo claro no sé si esperaban un momento así pero hagámoslo todo démoslo todo al final entonces el hermano en este momento debe ser yo creo que en la en la inocencia y casi fe porque Silvina es una chica joven y cuando estuvo acá ¿leíste su libro? absolutamente lo tengo y lo releí cuando empezó a pasar todo esto el que no lo tiene el libro de Silvina Luna es maravilloso simple y consciente se llama simple y consciente cuando vino acá y lo contó con angustia y con dolor ella creía que una vez que se le fuera la bacteria con la diálisis iba a poder trasplantarse y hoy en día el trasplante está lejos porque por más que ella siga saliendo del cuadro el trasplante está muy lejos por cómo está su organismo yo creo que a ese tema ella nunca llegó a plantearse ella nunca se imaginó claro eso cuando habló acá con Ángel no no pero cuando habló ¿por qué expresa eso? porque la estaba pasando muy mal sí no pero estaba pasando ella sabía que la estaba pasando mal pero Nasa yo creo que ella nunca se imaginó que iba a terminar internada intubada y con todo esto vos no crees que te va a pasar eso cuando ella dialoga con Ángel ella tiene expectativa de vida ella dice en todo momento que está caminando hacia el trasplante que sabe que le va a llevar un tiempo digo me parece que tenía una esperanza que le dolía el cuerpo que estaba realizando pero que sabía que había un futuro donde ella iba a hacer lo que le gustaba lo acabamos de escuchar bueno y hoy estamos hablando con que se la están alimentando con sonda la van a intubar hoy seguramente tiene agua en los pulmones tiene atrofia muscular claro por estar mucho tiempo quieta exactamente porque te dejas mover yo entiendo que cuando me dicen esto lo entiendo yo cuando no responde a los tratamientos viste que bien Mariana hablaba de la parte de quinesiológica que es lo que te activan todo el tiempo para intentar que no pierda la musculatura y yo entiendo que todo esto le fue pasando ella nunca se imaginó ni ella ni el hermano que esto iba a terminar acá es como es lo que le pasó a ella vos no y a vos te ha pasado vos no esperas ese llamado no si pero ella estaba enferma cuando uno está enfermo toma otra conciencia lo que contó Marixa como lo que me pasó a mi con mi hermana es de un momento a otro como dijo ella voy a tomar un café dale salgo a fumar un pucho pum te mataron pero como te lo explica en la cabeza como te entra eso en la cabeza no no es imposible en cambio en lo de Silvina Silvina salvia existe cuando uno está enfermo puede decir que existe la posibilidad claro vos vas a otra cosa vos te enfocas en otra cosa pero existe la posibilidad pero hay gente que lo habla hay gente que lo puede hablar y otros que no que puede hablarlo con un familiar y otros que no yo permitime decirme con la inteligencia emocional que tenía Silvina por eso dije si leyeron el libro yo creo que habló todo y quizás yo creo en este periodo que estuvo fuera de terapia también también pudo seguir hablando exactamente Silvina yo lo que te quería consultar si te había contado Ángel ella tenía una bacteria de la bacteria no me habló no la bacteria ya habían contado que tenía como un plazo que era como de un año un año era para curar sí tratamiento o sea que esto sigue activa esa bacteria sigue activa y supuestamente sí la bacteria sigue activa pero en este momento en los mensajes lo que leí es todo lo que tengo Nasa recién me llamó la atención vos haces como una diferencia entre el llamado y esa cosa trunca de me fui a tomar un café salí a la calle y la enfermedad vos te da la sensación que tenés como un tiempo de despido de consuelo por supuesto he tenido mi abuelo muriéndose de cáncer y uno ya sabe tiene una conciencia por supuesto yo he pasado por una situación así mi abuelo fue mi primer muerte así como fuerte y había que tomar la decisión los médicos vinieron y nos dijeron no hay nada para hacer tenía un melanoma un cáncer un melanoma ¿qué edad tenía tu abuelo? no, 79 años pero joven para mí era muy joven 79 años hoy es muy joven claramente y fue de un momento y había que tomar una decisión pero después terminó muriendo solo mi abuelo y otra cosa es que vengan y te digan no sé cualquiera una cosa te repito que se mala claro te moriste ¿en tu caso cómo fue ese momento? ¿vos esa la primera que te llamaron? sí porque Jazmín estaba viviendo conmigo igual prefiero dejarlo un poquito porque me siguen matando por dentro es como dijo Marixa todos los días uno tiene y aparte fui la que le tuve que contar a mis papás porque Jazmín estaba acá en Buenos Aires es muy doloroso y es algo de lo que vos aprendés a vivir con el dolor es como que te saquen una pierna nunca más vas a ser la misma persona pero aprendés a vivir con eso es así es una nueva realidad el dolor no se termina nunca y el drama tampoco porque esta ausencia no el drama si seguís en el drama lo que sea no el drama de la muerte o de la ausencia pero tenés que aprender a vivir con el dolor es el dolor lo vas viendo como más lejano y porque es lo único que no hay solución para todo hay una solución es una frase hecha pero la verdad la muerte es así te la bancás y lo aceptás uno puede pelear un montón de cosas una pareja esto millones de cosas el laburo y la peleas cuando te dicen murió genial gracias no hay nada para hacer o lo aceptás o lo aceptás igual yo a vos te sigo viendo mucho más fuerte hoy que a Marisa lo que pasa es que hay algo que ella dice que es cierto esta cosa de la expectativa de saber que va a pasar y el no saberlo la sorpresa de fue a tomar un café esto es real es tremendo si es doloroso igual el otro día yo la vi mala Nasa pobre el día de cumpleaños de su hermana son momentos de que entre las dos nos entendemos hay dolores que no se supe y no se superan y no se van a superar nunca y uno tiene que aprender a vivir con eso y recordarlos con alegría por supuesto por supuesto por supuesto que se yo deja mucho aprendizaje es lo que hablábamos un poco ayer también no ahí existen distintos planos es así vos crees en eso pero no tengo ninguna duda que en algún momento cuando yo me muera no sé si me va a estar esperando Dios o qué pero a Jasmín la voy a ver seguro bueno yo lo otro día y Titi lo va a ver a Fabián seguro pero eso es seguro no tengas ninguna duda yo me confieso mucho con Nazarena porque también me siento reflejada con muchas cosas porque solo el que lo pasa puede saber lo que se siente cuando ella se pone mal yo la entiendo porque sé lo que es obviamente porque yo lo llevo tatuado es que solamente el que lo vive sabe uno puede acompañar preguntar a mí me angustia escucharlas pero solamente el que lo vive lo sabe y le dije a veces le cuento cosas que ella sola sabe me parece muy bien y el otro día le dije ay tengo que ir a la bóveda que tenemos en Saladillo viste mi padre la familia de Saladillo parte de Correntina y parte de Saladillense y entonces Naza me dice ¿por qué? le digo no porque viste que yo hace poco pude retirar las cenizas de mi hermano no sabía y las tengo en casa porque todavía no las puedo no las puedo llevar porque bueno es todo un tema o sea que tenés que procesar y ella me dijo no tomá fuerza por supuesto por supuesto y tenés que tiene que estar donde tiene que estar y me pasó algo que loco no es muy lindo pero cuando eh llevo la urna para que me entreguen todo y se portaron muy bien en Chacarita que bueno el chico que agarra la urna me dice voy a poner las cenizas me regaló la placa y se ponía un sufrito así que le regalo la placa que loco me encantó o sea mira que pequeñas cosas dije que divino me dio un momento de felicidad y un momento tan de mierda pero que loco ¿no? eso se lo voy a agradecer siempre disculpen no no que linda que sos sos hermosa pero fue muy divina ¿por qué te llegó tanto? ves que vos necesitas abrazos no bueno no pero es que me pareció un tipo que entrega cenizas 400 por digamos la cantidad de gente que había ese olor yo dije ¿cómo pueden estar acá? que terrible que inhumano y en ese momento fue tan cálido conmigo sufriste mucho vení yo te preparo tus ¿sabes por qué tiene tanto dolor? si decime vos recién hace poco le entregaron las cenizas el hermano no lo pudo no lo tiene procesado no lo pudo ver en un cajón durante cuatro años y medio es una locura es una tortura lo que vivió realmente es una tortura pues ya la muerte es un mazazo en la cabeza y que no puedas entender que no lo puedas ver que no puedas enterrarlo es una locura porque aparte velarlo y enterrarlo es parte del proceso es el cierre necesitas de cerrar la situación vos siento que no cerraste nunca ese círculo y bueno el dolor igualmente tenerlo ahora me está haciendo como cerrar es como que debe ser que necesito lo tenés en tu casa porque primero no estoy en casa pero lo tengo ahí y no 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 obvio que estoy decidiendo para dónde va lo hablé con mamá a ver qué hacemos si al mar al mar del plata o a qué hacemos o a la bóveda o no o no sé es un tema tan horrible que te cuesta tomar mucho la decisión pero por el momento está ahí y me da mucha paz que esté ahí ah bueno y déjalo ahí no bueno no no hay que dejarlos ahí no claro tienen que tienen que tomar su catálogo los vivos con los vivos los muertos con los vivos claro sí pero en este momento yo respeto mucho mis tiempos y sé tomar los momentos y sé que en esa bóveda familiar está toda tu familia sí tu papi también sí 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 correcto y ahí lo tenés que llevar lo querés llevar claro dije a ver o sacar la papá también que quería al mar y que no 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 quise no quise tirarlo al mar en el momento que estás tomando que estás tomando una decisión no y bueno porque está bueno también creo que por eso estás tan movilizada estás en un proceso porque está bueno liberar yo no sabía de esto en este momento sí sabía está bueno liberar también y decir bueno a ver qué hago yo viste miro la una y digo a ver qué hago con vos y qué hago por eso me lo tomo me lo tomo bien también porque yo sé que él no está ahí pero es un tema de respeto también y digo bueno a ver podría ser bueno liberar a los dos porque no soy quien no soy quien para decidir que estén ahí cuando papá me pedía estar en el mar y yo nada tiré un poquito en Plaza Colón me dijo y en el mar y tiré un poquito en Plaza Colón y lo llevaste a la bóveda y miré el árbol y dije nada un día de lluvia y dije no puedo tirar acá por favor tiré un poquitito y lo dejé ahí y no lo llevé al mar y lo llevé a la bóveda con sus padres pero la verdad es que me parece que está bueno liberar hay que liberar lo que pasa es que quiero que mamá esté tranquila segura y que también tome la decisión porque primero la tiene que tomar ella yo no quiero tomar decisiones porque es su hijo correcto y que es la despedida que no pudieron darle quizá en ese momento claro pero vos fijate lo que hizo este HDP de Juan Manuel Castán ¿no? Juan Manuel Castán que no tiene ni idea ¿qué hace de su vida? ¿se sabe algo de él? ¿sabes algo de él? no sé si no manejaba ambulancias algo así yo no lo puedo creer no lo puedo es el colmo me parece que sí algo con las ambulancias tiene que ver sí cuando lo nombras ¿alguna vez te llamó alguien? ¿te avisaron? ¿te escribieron? no, nada porque vos en el Instagram también pero es que lo voy a nombrar toda mi vida hasta el último día cada tese ¿él tiene familia? ¿tiene hijos? no, no, no sé no sé tanto no, pues joven no sé bueno, puedo tener hijos ¿qué quiere? ¿joven? ¿cuarenta, cincuenta? creo treinta y seis ¡ah! ¿joven? ¿joven? re joven sí, un tarado un hijo de puta pero yo siempre voy a nombrarlo Juan Manuel Castán asesino porque va a ser asesino hasta el último día de su vida aparte no tuvo el tupé de decirme por lo menos en ese momento que estábamos pasando la situación yo estaba pasando una situación horrible decir bueno, perdón pero por supuesto mínimo de rodillas no sé qué decirte con él es que te puede pasar un accidente tenés la mala suerte que tenés pero de rodillas no, pero esto no fue un accidente porque el accidente el accidente se puede prevenir claro accidente es cuando tuve un accidente lo pude prevenir pero fue un accidente ocurrió esto no si vos sos un HDP que venís a una velocidad que no corresponde ahora se está buscando cortando semáforos sos un hijo de puta y un asesino ahora se está buscando justamente eso los accidentes de tránsito no se le diga más accidente sino siniestro porque un accidente es algo que yo podría haber visto que buscan prevenir están buscando eso justamente bueno, la vamos a sacar a Marisa de todo esto no le quiero preguntar a nadie nada veo todas caras no, pero quiero que estén bien quiero que estén bien se hizo bien la catarsis sí, está muy bueno cada tanto exteriorizar me parece bien somos un programa de servicios puedo llevar mi dolor pero me siento muy bien me alegro y siempre estoy con felicidad y siempre a todo el mundo le voy a brindar lo mejor y mi mejor energía porque eso es igual empezá a gratificarte vamos a cambiar de tema vamos a seguir con el programa nunca me hubiera imaginado todo esto solamente mandarle un beso enorme a Silvina y al hermano y que todo sea lo mejor por supuesto para los dos y ojalá los que están informando no sigan diciendo cosas ayer tuvimos el temita Amor es Real la macumba las dos niñeras ahora ya todas se me ríen vamos, vamos los fuimos a buscar a Jorge y esto nos dijo Jorge ayer estabas viendo de casualidad el programa puede ser que me enganchaste en un momento si, me estaba poniendo una cena me enganché falopa boludo me quedé llegué tarde a la cena no, te enganchaste de falopa falopa boludo era poneme, poneme una locura una locura todo una vergüenza me da todo esto nomás escuchar lo que escuché más allá que sabía todo vos sabías todo no me sorprendió nada claro pero bueno pero igual es fuerte escuchar un poco de otro yo hice todo lo posible chicos hablé todo lo que hablé todo ahora se están dando ahora se están dando cuenta de las cosas yo nunca mentí yo nunca hice nada siempre intenté hacer lo mejor todo pero bueno son caminos que toman y me duele que esa chica haya dicho lo que dijo pedirme la muerte es muy fuerte pero bueno pero vos crees eso yo no creo eso sinceramente perdón que opine yo pero yo no creo para nada a mi me parece yo la verdad no creo eso sinceramente te lo digo más estás mirando en silencio te miro boludo que se yo está bien yo creo que en un momento de calentura se dicen cosas por eso te digo a mi parece que lo vamos a hablar otra vez en una nota More puede ser cosas pero yo no creo tampoco por eso te digo me extraño pero en un momento de calentura uno hace cualquier y sobre todo en esos ámbitos que son oscuros para mi es una mierda no hay ni siquiera con todo respeto yo respeto a todos yo no creo en eso a mi no me varias veces me han ofrecido que tenés un trabajo que algo y los mandé a todos a la mierda ah claro por la exposición siempre eso pasa siempre que se acercan de eso pero que se vayan a laburar de algo en esto no no yo no le doy pelotas pero bueno no ayer me dio nada vergüenza escuchar todo eso me da vergüenza pero bueno que voy a hacer no puedo hacer nada no vos ya lo dijiste acá hace un mes me lo dijiste acá yo ya no tengo nada que ver hay cosas que ya me escapan a mi yo me hago responsable de mis actos ella es grande todo me gustaría que no esté ahí me gustaría que no apareciera en la foto de mi nieto bueno me gustaría no puedo hago lo que puedo chicos hago lo que puedo yo ahora estoy más centrado en recuperar ya por suerte a mi nieto y también a Morena en algún momento recuperar la relación qué lindo eso Jorge obvio que sí pero es mi hija la voy a amar toda la vida de hecho hablamos por suerte hoy tenemos una chala distante porque yo estoy muy dolido porque me dolió mucho me duele también el uso que hicieron de ella y ahora como la cachetean también me duele pero es un aprendizaje de ella creo que tiene que ayer le escribí en un momento le dije aprende aprende porque en los mismos lugares que a vos te levantaban te daban manija y todo hoy te están castigando aprende aprende y te respondió algo por lo menos como hace te respondió algo responde otra cosa viste que se hizo bueno se conoce internamente por ahí se barcó en cero también sí está bien pero que tenga que tenga tiempo si se tome el tiempo que quiera yo no tengo drama yo no tengo drama yo estoy acá siempre estuve acá siempre estoy en el mismo lugar soy el padre y estoy para ella siempre para ella y para Rocío para mi nieto más que nunca yo sabía que finalmente iba a pasar esto porque yo sabía que lo que yo decía era verdad la cagadera peor que Morena fueron todos los que incentivaron a Morena a decir esto conociendo la verdad la transformaron la trastocaron la acomodaron Morena se entusiasmó con eso creyendo que eso es y no bueno pero todo va a volver a su caos tranquilidad tranquilidad está bueno eso que decida recuperar a tu hija cuando se tenga que dar en el momento que se tenga que dar cuando se tenga que dar nos debemos una charla que la tendremos en el momento que la podemos hoy no la podemos tener yo no la puedo tener vos estás dolido y yo te entiendo y estás dolido y sí sí estoy dolido y mi hija también Rocío también está la que más me duele a mí es Rocío no me gusta que mi nieto me haya dicho me dijeron que te habías muerto viste no es así entonces ya está lo bueno es que hay una lucecita al fondo del túnel que no es un tren de frente las personas por lo menos a dos personas sí las conozco Morena cambia yo no me acuerdo las caras de todo pero esa chica dijo que estuvo y después me acuerdo que estuvo en mi casa pasaron año nuevo año nuevo en mi casa y sí son personas de confianza que vos en ese momento son amigos de Morena yo qué voy a hacer le voy a decir que se queda afuera sola no vení yo siempre fui así mi casa está abierta para mis hijas y sus amigos siempre fue así desde que eran chiquitas ¿por qué voy a cambiar ahora? si sos amiga de mi hija estás sola veníte a casa no hay problema después si desfraudan mi confianza es otra cosa pero es de ellos no mío yo estoy con la conciencia tranquila Fernando ayer contaba Iglesias que habló con la inquilina que supuestamente no le contestó un mensaje vos ya lo dijiste vos pagás 1500 dólares por mil alquiler estás a cargo de todo 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 lo pago yo todo lo pago yo y está todo bien ahí hubo un problemita como te dije el otro día la intermediaria tuvo un pequeño olvido que tiene que resolver ella el pequeño olvido ¿la intermediaria? sí por eso tuvo un pequeño olvido unos recibos qué sé yo no yo garpo te podés imaginar si no garpo me matan qué es eso de la estética Jorge que siempre decían me ponés una estética porque entiendo que los hijos también a veces podemos salir con alguna cosa de capricho a veces yo no lo haría nunca porque tienen que laburar viejo como laburé yo como laburé otro Rocío está laburando y está yendo toda la mañana tempranito a estudiar va en el subte digo como una persona común y corriente bueno cuando tiene quizás la posibilidad de que vos se las daría pero vos está bueno que no hace falta a mí no me pide nada mi hija no me pide nada bueno punto uno que es sereno ¿no? ¿qué hace? y me dijo le dijo en la nota casi todas las cosas que me dijo a mí él sigue insistiendo no sé si vos volviste a hablar no la propietaria no recibe un peso pero ahí él habla de una intermediaria ah como que se habría quedado en el mes porque es verdad hay una inmobiliaria intermediaria no es verdad que cuando alquilan el departamento la propietaria no habla nunca con Morena ni con Real hay una chica que se ocupa de las cosas comerciales de Jorge no sí no más de Morena viene del lado de Morena bueno andás a ver si no se quedó con la guita es una chica que es igual intermediaria bueno ahí él lo da a entender igual va a tener que resolverlo porque está nombre de él el departamento igual él no niega nada de lo que pasó ayer acá conoce a las dos chicas no dijo es una pavada no me robaron se comportó muy bien toda su reacción con Morena es muy buena para mí entender como mamá el no enfrentarse cuando la hija vuelve volvió a Samuel Nieto me parece perfecto es un tipo grande también pero hay padres que son una mierda perdóname vamos a decirlo pero me parece saber quién hace que está priorizando el vínculo me encanta en otra nota dijo que él sabe que tarde o temprano déjame desconfiar de esto yo creo que él es vivo y es un tientista y él sabe que mientras esté sereno no haga ninguna locura y no la enloquezca ella no sigue hablando porque fíjate que ayer a vos decís que está especulando yo creo que lo ama el nieto y tiene ganas de decir a ver sacá no sacá al nieto él lo ama pero Morena usó al nieto y todo el quilombo como cuando viste que venía acá y decía yo voy a seguir hablando porque aprendí del mejor y voy a contar y contar y él ahí debe haber reaccionado porque en un momento ella en un momento se las vio negra estaba todo el día comiendo en la esquina no tenía pero ni para pagar para comer a vos estás hablando de Morena claro yo te estoy hablando de cómo reaccionó Jorge con su hija no pero es que ahora él reacciona bien y no se enoja porque cuando él se enoja pierde a ver todos los padres nos enojamos y le decís sabes que te corto los bíberes te corto la tarjeta no te mantengo más la nena que hace viene acá va al otro programa habla 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 y él solo enloquece pues lógico está ventilando porque en algo no coincido con él acá no se la usó Morena tiene 25 años y ella eligió ir a la tele porque el día que vino acá que fue cuando empezó a escupir nosotros la trajimos Ángel para que cuente el drama que había sido enterarte el accidente cómo llegó y de repente era una chica fría que estaba enojada y odiada con el padre y que dijo yo no volvería a ir si le pasa de nuevo ya ahí habían tenido el episodio del robo y del robo en Colombia pero si de alguna manera se está dejando extorsionar y uno por un hijo por un nieto y bueno yo por eso digo que él está así serenito y no dice a ver él validó todo lo que pasó él sabe que todo es verdad y él está así como sereno entiendo yo para que ya no vuelva a enloquecer y también como papá a veces es mejor echarle la culpa a Karina Mazoca o Aventura o América que decir y hacerse cargo yo hice esto con mi hija porque también él tiene responsabilidad en lo que está pasando obviamente yo recuerdo no me olvido nunca más de ella saliendo de un programa de América cuando le hacen una entrevista y ella dijo yo voy a hacer que mi hijo te odie como te odio yo porque Morena cuando se enoja dice esas barbaridades y ella quedó muy enojada anoche pero muy enojada y hoy hizo algunos descarguitos en Instagram y yo no me puedo enojar porque haber vamos a ver todo lo que piensa de Fernanda Iglesias precisamente por Dios ah primero Chivos me están diciendo van a tener que esperar el descargo Fernanda anda juntando odio para contestarle tengo odio perdón no los había escuchado en Cetrogar vas a encontrar el regalo ideal para los más chiquitos y también para los pequeños grandulones llévate los mejores productos con crédito Cetrogar cuotas súper bajas Cetrogar acompaña tu vida en Cetrogar tenemos el regalo ideal para los más chiquitos y también para los pequeños grandulones llévate mejores productos con crédito Cetrogar hasta 24 cuotas súper bajas consulta solo con tu DNI Cetrogar acompaña tu vida no te apures Fer que ya llega el descargo de Moreno hoy cuando lo vi dije que lindo Fernanda cuando vea esto atenti chicas hoy Byderm Laboratorios nos trae esta línea de serum que está tremenda miren el spot y después tengo regalitos para las que realmente quieran cuidarse la piel línea serum de Byderm de alto rendimiento delicada textura y fórmulas efectivas hoy te presentamos filler B3 más B5 más ácido y alurónico más serum ultra hidratante efecto seda mira conocen los nuevos serums de Byderm Laboratorios Equilibrium Skin Renovation Skin 8 y filler los aliados de la resiliencia de tu piel Byderm Laboratorios dermatología estética activa ya viene el descargo pero si estás con ganas de viajar que sea allá en deturista.com volvieron las cuotas en pesos y sin interés para viajar al exterior entra hoy a deturista.com y compra tu vuelo o paquete al Caribe para el verano 2024 y pagalo en cuotas sin interés si Yanni si querés viajar tranquila hacelo con la empresa número uno en paquetes de viajes y disfruta de viajar mejor pagando menos llama al 0810 220 2222 o seguilos en sus redes sociales deturista.com y ahora si vamos a escuchar Amor es Real hablando de Fernanda Iglesias porque no te nombra pero sos vos ay Dios a ver holi que onda todo bien bueno les quiero contar una cosita chicos porque la verdad es que están levantando por todos lados pelotudeces lo que yo hago con mi vida sería un problema mío no tendrían por qué meterse si quieren opinar y bueno primero fíjense bien averiguen bien información sepan bien de qué tema van a hablar qué tema van a tratar porque me parece que muchos están desorientados o desubicados con las cosas que hablan o dicen y después bueno me trataron de patotera chicos patotera no me defiendo yo no soy ninguna estúpida no soy ninguna tonta para dejar que una cachivache me venga a mí a tratar mal o querer hacerse la la más o sea todo bien por mí no sé ni quién sos primero no sé ni quién sos pero bueno un besito segundo video porque el primero se cortó sigo después le pueden avisar a Melanie que que enfoque bien la camarita que se ven mucho las chapas del techo bueno pasamos a otro tema no me voy a peinar porque en un ratito voy a la peluquería así que en un ratito me peino digo mi amor mi ex ya se murió el año pasado para mí no entiendo en qué cabeza cabería que yo siga hablando de mi ex pobrecita de vos y tercero a las que le dan entidad a gente así o las que me tratan de patoteras me dicen que por qué yo tengo que hablar mal de otra mujer fíjense en uno fíjense todos los días como ustedes critican sí sí a las panelistas le digo como ustedes critican a todo el mundo y piden que yo no critique a alguien pero saben donde se puede venir al mejor lugar que les parezca a ustedes a Lurito Orco vayan no fue tan grave creo que la amo es lisérgica qué te pasa pero por qué dicen que habla de mí yo cachivache cachivache sos vos me lo pudo haber dicho a mí cachivache no te registra no porque vos fuiste no te explico porque ay mira esta mujer no está bien es que quiero que me digas no está hablando de mí no está hablando de vos en todo caso sos un cachivache lindo ay no se te vio todo qué importa dice que no sabe quién sos porque pará ayer me saludaban restaurantes y hoy no sabe quién soy es hermosa porque ella le habla a la persona que le dijo que criticaba mujeres que esa fuiste vos cuando le dijiste estás hablando de una mujer no porque ella decía no es ninguna santita eso qué es no es ninguna santita pero no es ninguna santita porque esa santita también dijo que ella le deseó la muerte al padre sí claro y porque debe ser verdad que es bastante fuerte porque debe ser verdad bueno pero es fuerte a vos le crees todo y a ustedes les parece bien que ella diga enfocá bien la cámara no 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 es discriminadora sí yo puedo hablar me bancas me gusta tenés algo para decir sí tengo algo para decirle a ella porque en serio me parece que es una hipocresiva me esperás un segundo que estoy muy vendida me están taladrando por la cucaracha amor quiero que me dupliquen llegó una nueva forma de estar conectados conocer las nuevas notebooks samsung galaxy book 3 series con procesador intel core de décimo tercera generación diseño delgado liviano y elegante y la mejor experiencia de conexión con tu ecosistema galaxy conoce más en samsung.com samsung.com en el cuí tenés más de 20 idiomas para elegir cursos por zoom y presenciales certificados y diplomas uva mira estudia idiomas en el cuí en 2, 3 y 4 meses cursos por zoom y presenciales inscribite hasta el 16 de agosto centro universitario de idiomas certificados uva www.qui.edu.ar 011 53 53 3000 pasas muchas horas frente a la computadora sos de los que maratonean series tengo la solución videon doble acción lubricante y humectante para el cuidado de tus ojos videon protege tu visión mira te presentamos videon doble acción lubricante y humectante para el cuidado de tus ojos videon protege tu visión estoy muy ansiosa pero tengo que seguir porque las quiero escuchar a Marcela que hace mucho que no se enoja Agustina Cherry presenta Dermatology tratamiento dual de violeta cosméticos mira Dermatology Total Skin tratamiento dual combate las arrugas profundas en contorno de ojos y labios sus activos trabajan sobre la piel del rostro mejorando notablemente su aspecto Dermatology expertos en piel Violeta Cosméticos si querés vender oro alhajas brillantes y relojes a precio internacional joyería Richardi compra oro 18 kilates hasta 35 mil pesos el gramo y si es una alhaja pueden hasta duplicar su precio están en avenida Alvear 1572 Recoleta Richardi es de mi absoluta confianza y el único que paga su alhaja por alhaja recorda 48151547 por whatsapp al 11 25 20 25 20 avenida Alvear 1572 Recoleta Richardi tu joyero de confianza para vender bien alhajas relojes de marca brillantes y oro Richardi la mejor cotización al instante Richardi está en avenida Alvear 1572 Recoleta definitivamente Richardi es de mi confianza querés tener un pelo sano y uñas resistentes probá Megacistin Max con L-Cistina y vitaminas que ayudan a potenciar su crecimiento y a darles más fuerza Megacistin Max mira ¿Cuál es el secreto para tener un pelo sano y uñas fuertes? Megacistin Max aporta L-Cistina y vitaminas que contribuyen al proceso de queratinización de tu pelo y uñas para potenciar su crecimiento y brindarles más fuerza Megacistin Max salud y belleza desde el interior Sí Ay perdón estaba hablando con la cucaracha me dan tantas órdenes que no siempre voy a hacer lo que se me canta Hola Cotita Hola ¿Cómo estás? Bienvenida Hola Cotita hermosa Sí, yo me siento como en casa y me encanta que vengas porque ayer te vi irte contenta así que te tenemos que ver más seguido porque somos terapéuticas somos un grupo de autoayuda no sé en qué momento me convertiría en esta santa y me van a cenar Obvio, mañana vamos Te encanta Mañana, pero Tengo una nota porque el sender real lo mató a Ventura lo mató quiero a la enana ¿te puedo decir enana? Seguirle enojada y a la cotita después del corte Estamos en América el mejor lugar del mundo siempre en vivo y siempre con vos Tomás Schneider Sí, existe Tomás Schneider con amigos Tomás Schneider con la fría Tomás Schneider en la barra Tomás Schneider en Quilmes Tomás Schneider perreando Tomás Schneider previando Tomás Schneider alguien como vos que en todos lados Tomás Schneider Combatir la caspa ya no es una misión imposible La fórmula de Triatop Clinical contiene que toco en azul Triatop Clinical ataca el hongo de la caspa alivia la picazón el ardor y la descamación y ayuda a prevenir su reaparición Triatop el especialista en caspa Ahora también en 400 mililitros Pedilo Tostadas con queso clásico de mañana Dale penado apura la mamá Los pibes se quejan si ya no hay más tostada Las pibas activan si el queso se acabó Pasame más queso no pide la tostada Pasame más queso Queso la serenísima clásico un clásico de tus mañanas Del viernes al domingo en Jumbo 70% de descuento en la segunda unidad en galletitas saladas snacks y papas congeladas 50% de descuento en la segunda unidad en hierbas jugos refrigerados y yogures y 35% de descuento en quesos hondables Jumbo te da más No, chicas estoy en complicazón ardor estoy muy molesta no creo que vaya ¿Probaste con alguna crema? ¿Probaste con un óvulo? Hay algo nuevo de Lomecan que lo podés tomar ahora el nuevo Lomecan Fluco ¿Lomecan Fluco? Estás a esto de sentirte bien es una cápsula y la tomás con agua Nuevo Lomecan Fluco BL una solución rápida a tu infección vaginal con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas Ay, chicas estoy como a no me va ¿Es Lomecan? Nuevo Lomecan Fluco BL donde quieras una cápsula una toma un día Chicas ¿Van a seguir sin prestarle atención al cuero cabelludo? ¿Saben que cuando no está bien el crecimiento del pelo disminuye hasta un 80%? Vagovit Capilar es el único shampoo formulado con la pura vitamina A de Vagovit y combinado con ingredientes naturales transforman todo tu pelo Vagovit Capilar tu pelo ya tomó su vitamina Yau ¿Qué me contás del poder vegetal de Silvia? Espectacular Arrancá el día con energía Sentí el poder vegetal de Silk en una combinación perfecta a base de coco y el increíble sabor de los frutos rojos Nuevo Cuchariable Silk Expertos en nutrición vegetal Voy a hacer un gobierno con decisión Este domingo venía a votar en defensa de la patria Unión por la patria Máximo Kirchner Victoria Torosa Paz Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 134A Celeste y Blanca ¿Qué le aporta una cápsula de 102 Mujer a tu día? Un extra de energía Un flujo de belleza y salud 102 Mujer Una fórmula exclusiva que brinda un extra de energía y potencia tu mejor versión 102 Mujer Pensado para vos Pensado para la mujer Acá estoy disfrutando de una Michelob Ultra Una cerveza liviana que tiene solo 91 calorías Casi la mitad de calorías de cualquier otra cerveza Michelob Ultra Más disfrute menos calorías Si vuelve el baile Es un 10 Si vuelve el talento Es un 10 Si vuelve la emoción Es un 10 Muy pronto vuelve Marcelo Vuelve bailando y Es un 10 Solo en América Empezó un buen día con Dulcolax Lista para salir a entrenar y relajar Probá Dulcolax Alivio efectivo de la constipación de la noche a la mañana sin generar urgencias repentinas Porque un buen día es aún mejor sin constipación Dulcolax Liberá el camino para liberar tu día Está la comida La salteña Sabor irresistible Dab invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado Pero en lugar de cortarlo les pedimos que probaran Dab Regeneración Extrema Los resultados 8 de cada 10 mujeres coinciden en que pueden evitar el corte gracias a Dab Cortá con el daño no con tu pelo Amo tejero Pero la artrosis me paralizaba las manos Era un dolor insoportable Me sentaba en una silla bajita y le tenía que pedir a mi señora que me ayude a levantarme Solo el que lo vive lo puede entender Llegó Infiltrex Nutrición para tus articulaciones Colágeno tipo 2 que ayuda a proteger el cartílago Y curcumina que ayuda a disminuir el dolor Con Infiltrex Volví a hacer lo que me gusta Nuevo Infiltrex Volví a moverte Hay momentos que querés que duren para siempre Y otros más difíciles Existen muchas maneras de darles lo mejor Por eso cada Nutrilón 4 cuenta una historia Tomi aprovecha cada vasito para no desprenderse de sus brazos Lara lo hace simple y se queda en buenas manos Iri y Kata comparten todo porque tienen un aliado para siempre Nutrilón 4 tiene una fórmula avanzada con inmunonutrientes prebióticos y postbióticos que refuerzan el sistema inmune y ayudan a una fácil digestión logrando así acompañar cada historia que es única Nutrilón 4 tu vida nuestra ciencia Probá Ultracorega Max fijación más sellado fijación más fuerte y bloqueo de hasta 5 veces más partículas de comida disfruta el placer de comer lo que quieras con Ultracorega Max fijación más sellado y para una sensación de frescura duradera probá el nuevo Ultracorega Max fijación más frescura somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos probando nuevos y variados ingredientes por eso con un caldo Nord podés convertir cualquier receta con legumbres semillas o vegetales en platos deliciosos porque sabemos que los pequeños cambios hacen la diferencia con Nord comen lo bueno del viernes al domingo en disco 35% de descuento en quesos untables galletitas saladas y snacks 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de café pañales protección femenina champú y acondicionador además carré con hueso y pechito de cerdo fresco 1.249 pesos el kilo compró también online personal más flow es más internet 100 megas en tu casa más flow flex todo por 3.590 pesos por mes más velocidad más conexión más entretenimiento más diversión pedilo ahora no lo pienses más cuando tenés hijos nunca estás 100% tranquila cuando les das danorino sí porque danorino es un yogur que aporta 35% de calcio vitamina D y tiene una nueva receta 100% libre de sellos danorino un aliado para el crecimiento de tus hijos ya están listas las milanesas uy y ahora con qué los acompaño arroz 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 es buena pero capaz con una magia vegetales 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 puede ser pero ponerme a cortar la verdura nuevo arroz preparado nuevo ah preparado voy por ahí vine ícapo a la hora del almuerzo o de la cena siempre hay gallo preparado en la alacena así es nacido en 11 de noviembre esta hipa es la quilmes de escorpio y ellos la van a probar salvo a Luquita porque Luquita se portó mal estuvo tomando otra cerveza y como buena escorpiana esta hipa es intensa y rencorosa a ver Luquita vení no todavía no te perdono castigar pedí tu quilmes en Tadá muy buena noche noche de jueves estoy muy contento hoy es toda alegría hoy es toda felicidad porque ella sonríe e ilumina donde llega y recién viniendo para el canal le pasó algo tremendo que va a ser creo que lo primero que le voy a preguntar porque no lo van a poder creer la amamos la queremos la queríamos tener acá queremos divertirnos queremos contagiarnos de su energía maravillosa y que nos pase un par de millas pues se la pasa viajando la guacha hoy acá en vivo en Noche al Dente Sofía Jujuy con nosotros escuchame de apellido de una provincia ya está que más querés más federal imposible no te muevas que ya venimos y seguimos con Lami con Cotita que nos está esperando pero mientras te cuento amás el mate amás Amanda por su sabor porque te llena de energía y porque te acompaña en cada momento del día amante es tu hierba preferida y la nuestra también hoy Amanda nos presenta Amanda hierbas serranas con poleo menta y peperina es natural que te guste tanto porque los que aman el mate amanda me encanta tu cuerpo es uno solo por eso siempre cuídalo con lo mejor Doctor Beauty y la franquicia más grande del país dirigida por el gran Doctor Daniel Félix 30 años preservando tu propia belleza natural si Jani ingresa a doctorbeauty.com.ar y obtienes tu primera consulta gratuita con el código LAMBEAUTY siempre supe que mi cuerpo es uno solo y por eso decidí cuidarlo en todo momento con lo mejor mi recomendación Doctor Beauty Estética porque me brinda seguridad y confianza tu cuerpo es uno solo cuídalo en Doctor Beauty y ahora saben que vamos a hablar de muebles y decoración Palermo Design refleja tu estilo en cada rincón de tu casa con atención y diseños personalizados visítalos aquí en Avenida de Libertador 5954 cuentan con estacionamiento propio también los podés encontrar en palermo design ok estás cansado de alquilar viviendas roca tu casa propia viviendas roca cuotas fijas y en pesos viviendas roca que esperas tené ahora mismo tu vivienda roca mira no lo puedo creer viviendas roca te da la posibilidad de tener tu casa propia en cuotas fijas y en pesos cuotas inamovibles comunicate ahora con viviendas roca y tené ya tu casa propia y tené ya tu vivienda roca sabías que investigaciones recientes demuestran que cada vez más mujeres manifiestan su preocupación por la falta de deseo sexual por eso llegó a la Argentina Jenner Knight Jenner Knight es de origen 100% natural desarrollado para el tratamiento de la disfunción sexual femenina está formulado con extracto de maca un vegetal cuyos componentes activos como la macaridine las macamidas aumentan el deseo y el rendimiento sexual femenino se toma diariamente y alcanza su máxima eficacia a partir de los 30 días Jenner Knight el estimulante natural de tu deseo de venta exclusiva en farmacia ¿qué pasa Janie? me agopiste ¿pero que no fuiste recién bueno, para no estoy toda microfonada se alina la conductora chicos tenés gripe congestión decaimiento tos, fiebre o te duele todo vivita fuerte antigripal té caliente el más completo con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien ahora con mejor sabor totalmente renovado y poderoso y solo a 200 pesos cada sobre vivita fuerte antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C miel y limón que alivia rápidamente los estados gripales descongestiona combate el decaimiento calma el dolor la fiebre y la tos todo en uno con la sensación reparadora de un tecito caliente vivita fuerte la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío maratón pero puede pasarse el problema es que como estoy toda microfonada y con todo me tenía que sacar todo dije me aguanto y me agarraron ganas y escuchaba hablar del deseo sexual hola Coti bienvenida te hice esperar todo el programa nunca me imaginé esta terapia grupal que por suerte hoy zafaste pues yo ya soy la psicóloga ya ni tengo miedo de preguntarle que se me larga llorar me muero me muero ¿cómo estás? muchísimo mejor contando no me está haciendo demasiado bien esto de entrenar de bailar de ensayar de hacer acrobacias creo que es como una terapia muy grande que no que me saca y me encanta estoy enamorada de eso y estás con tus padres que venían acá porque el otro día viste que Cone vino de invitado a hablar de vos y un poco del bailando que él también dice que no baila tan bien como vos pero está contento él llamó a tus padres para que vengan ¿no? si no bueno mi papá tuvo que volver a trabajar ya pero mi mamá se quedó ah con tu mamá te quedaste si obviamente que también ella tiene a mi hermanito allá pero unos días me dijo que indefinidamente por ahora se va a quedar que bueno yo creo que vos la necesitas si la necesito también pero si no también vamos a ir alternando con una amiga que va a venir para que no esté sola claro es que eso es lo que necesito y como está llevando todo el tema a la exposición lo de las redes ¿no te da un poquito de miedo el bailando cuando empiecen las críticas que sabés que van a venir? si obviamente que si tengo un poquito de miedo pero me decía una persona que nos entrena que es Freddy que no solamente nos entrena para Croacia sino también para la mente y decía que el miedo es hermoso porque te está diciendo que hay algo que estás por enfrentar que es un desafío y los desafíos son hermosos porque obviamente muy bien que bueno no voy a llegar a ningún lado ahora el Cone decía que piensa que no te vas a bancar la exposición mediática del bailando y él no estaba de acuerdo no estaba muy de acuerdo ¿qué pensás de eso? fue una opinión fuerte jugada si no bueno yo siento que que con apoyo psicológico con mi gente y siempre teniendo los pies sobre la tierra desde la tierra y recordando de donde vengo creo que voy a llegar muy lejos que bueno volvió Coti está volviendo está volviendo a ver escucha ustedes o sea a Nasa que pasó un montón de cosas a Marixa a todos ustedes igual eso no invalida tu sufrimiento porque viste que a veces uno dice como me preocupo por esta pelotuda desde que me putean en Twitter Marisa perdió el hermano o lo que le está pasando a Silvina pero eso no invalida tu proceso no claro digo que me dicen todo el tiempo no leas de eso porque son personas fracasadas tienen razón son fracasados realmente obvio entonces ahora directamente dije Coti basta no leas más cosas no leo más nada y si quieren si lo lees pagate de la risa yo cuando me dicen esas cosas yo les redoblo yo lo recontro a mi me encanta en este momento no lo tenes que leer no que se trae ignorar hay que ignorar en este momento de tu vida capaz que te cagas de risa de eso pero hoy ignoralo cuidate vos nada más aparte de todo eso porque vos cuando saliste de la casa daba la sensación que te daba mucha gracia todo eso o sea eras como contestataria y eras peleadora en la casa o sea eras provocadora es que lo que pasa es que a mi todavía en el fondo hay cosas que me dan mucha gracia y que incluso todavía en mi mente como que decía bueno mirá si le contesto esto pero creo que hay una parte vulnerable mía que se empezó a ver porque bueno estaba pasando por una situación muy difícil pero en el fondo todavía existe esa Coti que obviamente no se fue a ningún lado soy yo es parte de mí claro que bueno buenísimo escucharte así pero soy yo es una sola en realidad obvio estás así también porque anoche lo viste al cone anoche tú viste una fiesta o un asado y estaba al cone sí estaba pero no es por eso sino porque a mí cuando vine acá ayer antes de ir a ese lugar también me sentía como no sé como en otro momento porque el baile me está haciendo muy bien pero nosotros tenemos buena relación con él me gusta igual hablé con Marisa me encanta qué linda anoche fuiste a la fiesta y después te vas con él no 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 nosotros nos juntamos ¿se dan unos besos? no no nos juntamos con algunos amigos y volví con Maxi así que no hay problema pero vos sabés que te adora te adora o sea ese chico te adora porque hacer todo lo que hizo hasta ahora él está re preocupado por vos es que él es una excelente persona o sea y ustedes lo sabrán o sea tenerlo acá realmente y escuchar cómo habla y cómo es y el almuerzo no se termina de un día y cuando se ven así en el asado anoche es normal como si fueran amigos después es que tenemos tanta confianza y nunca se perdió esa confianza si bien dejamos de hablar en su momento y ahora casi siempre al principio sí pero como que como si fuéramos amigos claro como si fuera no hablamos tanto o no coordinamos tanto por ejemplo él estaba como con Maxi en un rinconcito nosotras con la chica jugando al metegol concentrada en nuestras cosas en un momento nos hicimos skin care pero es como que pero todo fluye y es todo normal y por ahora no está pasando nada entre ustedes vos descartás volver con él en la vida no hay que descartar absolutamente nada porque uno nunca sabe lo que puede pasar igual tenés un montón de pretendientes tengo uno que me entere el periodista deportivo que te escribe apá mira me escribió para decirme que rechazó una nota porque como no hay nada que hablar de eso me dijo mira ya si sabes que yo le quería hacer una nota amor porque mirá que digo el nombre no hay problema con decirlo pero vos ya entablaste un diálogo con él pero porque estamos por trabajar juntos pero es joven el periodista como que están muy bien están muertos con ella joven ay no tengo que irme me lo dijo con la duda la de ver no me iba a decir el nombre ahora el nombre me voy a colaborar pero bueno que 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 vas a hacer con él sin decir el nombre no es un ping pong de cosas de fútbol me encanta el fútbol ah en serio y vas a hacer un laburo pero largo o es un programa no vemos después por ahí capaz algo copado ojalá que sí ojalá que sí entonces estoy abierta a cualquier cosa muy bien entonces lo decimos muy bien el pretendiente que va a laburar y que para mí van a terminar van a terminar en algo el señor Gastón Edul quiero foto mostrame la foto y mientras tanto que me buscan la foto de Edul que es divino y que está muerto con vos lo tengo desesperado gracias a Darling Sport por la nueva colección de invierno y ahora sí no tengo la foto de Edul me voy sin foto bueno mañana lo mostramos Edul que está mirando mañana dame una nota y contame el amor que sentís por ella chicos gracias a todos vayamos a tomar un vino gracias Paulita te espero de nuevo Anita te quiero mucho Marisa yo también chau hasta mañana chau 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 chau